Música Música Estamos dedicados a estudiar Marcelo Berjit Estamos dedicados a estudiar algo que no es historia, no es solamente historia porque hemos aprendido que la acción de Berjit esa acción por la cual el creador generó toda la creación no es algo que funcione en pasado, sino que es un placer de continuo sabemos que si por un único instante, cuando yo no puedo crear el mundo el mundo dejaría de existir de modo tal como si hubiera existido nunca dejaría de existir sin memoria estos son elementos fundamentales que debemos que debemos repasar y que debemos presentar ahí quiero hablar intentar preguntar qué quiere decir vienen los científicos hoy en día que dicen que el mundo existe hace cifras fabulosas mía de un millón de ánimos y viene en respuesta que ellos tienen pruebas de ello que pruebas tienen, se ponen a hacer pozos en la tirarría, encuentran fósiles se empiezan a juntar pedazos de fósiles arman algo a lo que llaman dinosaurios hacen pruebas científicas y descubren que ese algo a lo que llaman dinosaurios vivió hace no se, os miento a no recordar esas cifras a los que dicen pero digamos por decir algo 10, 20, 50 mil millones, trillones, millones no importa, mucho tiempo venimos nosotros y escuchamos a ellos y les decimos con una media sonrisa eso no puede ser si el mundo existe en realidad hace 5.769 años 7 semanas y un par de días ¿de qué modo puede haber existido alguien que haya llevado blancos a semillas de millones de años? ¿conocen todas las respuestas? hay una línea de tiempo potencial y se hace una pedirena y lo decimos cada Shabbat sobre todo y lo que dice pedirena todo el día pasa por ello por el rato si no se quiere se llama en la iglesia que yo me cuore porque mil años a los ojos son como un día y esto tiene dos implicancias primero que el tiempo el tiempo nuestro es el tiempo que para nosotros es casi un absoluto porque las agujas del dolor parecen moverse siempre al mismo rito me parecen coincidir con todos los tiempos que me aparecen rectas cuando una noche cuando yo quería cruzar el suelo con el rato eso no es exactamente el sitio absoluto en el nivel superior de existencia y seguro que no es el sitio absoluto en el nivel de existencia absoluta en el nivel de cada otro grupo la primera implicancia del tema es que en lo alto esa línea de tiempo no se ve pasar adelante de uno que no la vemos nosotros sino que se la ve de frente todo el tiempo es único distante y circular todo lo que hubo hay y que habrá en el pleno de existencia de Alcaballo Borgú hablando en lenguaje figurado no tenemos ni siquiera palabras no tenemos lenguaje para referirnos a ese plano de existencia en el mismo momento que decimos dos palabras ya estamos profanando la unicidad absoluta pero hablemos como si fuera en ese plano no hay tiempo sucesivo hay una creación completa y simultánea todo ocurre todo el tiempo y eso se abre en una suerte de abanico cuando llegamos al punto de la existencia que nos encontramos nosotros en el mundo más bajo de todos ¿se entiende la idea? vamos a repetir algo antes de seguir adelante general los abiertos que conozcan mis videos en la conferencia hay permiso de interrumpirme con cuestiones que tengan de ver con lo que estamos hablando todo el tiempo que nadie se quede francado en algo que no se entiende y a partir de ello no entienda más nada porque nada hay que ver no entienda más nada prefiero que me interpacen a mí no que se le pasen a mí no que se le pasen a mí porque no se le pasen a mí todo es el tiempo simultáneo cuando a medida que vamos bajando en la medida de existencia se empieza a abrir un abanico para generar la extensión para generar los seis sentidos los cuatro puntos cardinales hacia arriba y abajo en que estamos aprendiendo a vivir nosotros en que nos movemos en que se mueve en esta realidad la realidad que conocemos hay aquí otra instrucción acerca de la cual hemos estudiado en nuestra comunidad en busca de estudios y vamos a volver probablemente mañana nos estemos estudiando acerca de algunas actualidades vamos a volver a ese punto sabemos cuando decimos que mil años de nosotros son un día del poder por julio estamos diciendo que cada uno de los siete días de la creación son mil años nuestros nosotras nos encontramos en el año 5769 y cuando queremos entender a priori que sucede cada año de la creación o sea por ejemplo que va a suceder en el año 5669 tenemos que tomar el sexto milenio o sea el sexto día de la creación el día en que fue creado el hombre de la naturaleza dividir esas días 24 horas y dividir el milenio entre porciones 24 horas partes luego de dividir cada una de esas horas en 60 minutos y cada 24 horas parte del milenio en 60 decidimos hablando de correspondencias y nos vamos a encontrar con que implica cada momento de la creación cada momento del primer capítulo de la Shif que implica en toda la historia del mundo y de la humanidad es una investigación absolutamente fascinante les prometo algo de ello vamos a explicar mañana es muy importante que entonces a partir de estas dos premisas que tenemos tratemos de entender antes de adentrarnos en el Marcelo Ejertín que son sonidos que tantos conflictos parecen causar la tensión de la humanidad dice el todo a Tadosh y en una explicación bastante llana se explaya claramente al respecto del Rebe de Mávich en una carta muy famosa el Rebe de Mávich lo dice de un modo tan sencillo y perillano él dice dime si tú no eres capaz de creer que el creador creó árboles creó plantas creó peces creó árboles creó bestias creó el sol y la luna y los mares y a ti mismo que el problema tienes en creer que cada otro grupo creó fósiles ahora para qué cada otro grupo se tomaría el trabajo de integrar fósiles es una lógica que veníamos hablando recién hace tanto tiempo diciendo el siguiente vamos a tomar otro ejemplo que nos va a ayudar a mejorar hay una vieja pregunta ¿qué forma? ¿el huevo o la gallina? ¿cuál es nuestra respuesta? la gallina en ningún lado no dice que cada otro grupo haya creado un huevo el grupo creó los animales segundo ejemplo de lo mismo ¿cómo fue creado Adam? el primer hombre que era un bebé que se ha nacido que era un hombre de 30 años ¿tenía o no tenía un río? ¿sí? tenía un río ahora ¿para qué tenía un río si no salió de dentro de ninguna mujer? más aún cuando este hombre de 30 años se para y sabe ya que es un árbol y cuando todo eso no ocurre presenta a una mujer adelante que ella sabe que es un árbol y sabe que es lo que hay para hacer con un árbol ¿de dónde sabe todo lo que sabe? sabe todo lo que sabe porque toda criatura fue creada con una memoria potencial hay una línea de causabilidad en su hijo todo tiene causas y todo tiene consecuencias nada está creado lo que imaginamos por un instante la sensación de por un instante sentir que salimos de la larga que un instante entre nosotros ¿se acuerdan de Mafalda de Quino? hay una tira muy famosa de Mafalda a la que Mafalda le pregunta a su mamá ¿mamá antes de que yo naciera existía el mundo? la mamá le dice sí claro y Mafalda le dice ¿y para qué? hay algo que eso enseña a Kabbalah y a la Rebalah lo explica muy tardamente que todo eso lo primero que creó fue la Torá la Torá es un plan para la creación y fue creada en 964 generaciones antes así enseña a Kabbalah generaciones no vamos a aguantar en este instante que hay que decir generaciones cuando no hay mundo magnífica la gente ni nada 974 generaciones antes hemos hablado del sistema del muro de los humildes que están disponibles seguramente pero 974 generaciones antes de crear el mundo antes de crear nada fue creada la Torá que es una creación ideal pero es una creación más mediática es una creación en el mundo platónico de las ideas en la creación en el mundo de Dios en la creación en la creación allá arriba del sol y en el siguiente año procedió la creación 974 generaciones después y cuando creó allí en los ángeles recién en el segundo día de la creación cuando estaba creada la luz ahí fue un grado de los ángeles en la creación no había otra cosa que el Torá antes de eso y el Torá da la ley de la causalidad que genera toda la línea de tiempo potencial entonces los científicos tienen razón la verdad es que queremos alguien a la memoria potencial de 10 o de 20 o de 30 o de 50 no importa de cuántos miles millones de años eso existe tiene que haber habido históricamente 10 o 20 o 30 o 50 millones de años y no importa lo que lo diga esta vez para llegar al estado de evolución en la creación adecuado para la existencia del hombre tal como lo conocemos y para la existencia del mundo tal como lo conocemos solo que eso existió en términos potencial no en términos reales hay un punto de esa línea de tiempo en el cual la potencia se convirtió a partir de ahora bueno que es lo que pasa en este punto en la línea de tiempo teóricamente ya hubieron dinosaurios ya murieron los dinosaurios vinieron esos meteoritos que dicen los científicos y tenemos explicaciones para eso ocurriendo el profesor Akadosh explica que antes de la creación del mundo que hacía Akadosh Barbaru creaba mundos y los destruía y esos son los meteoritos que dicen los científicos que mataron los dinosaurios y todo lo demás y no solo eso eso son también porque eso explica cosas que los científicos no tienen manera de explicar gran parte del material disperso que se llama el material estelar la materia oscura que circula por el cosmos entero que todo eso no son otra cosa que restos de esos mundos que eran creados y destruidos son los científicos que los científicos conocen de ese tema desde hace 30 a 40 años y Ravichimón Mario Faggin de ese sobre Akadosh que tenemos ahí arriba de la mesa lo escribió hace más de 2000 y no era nuevo porque no sabía los camareros sabían que los científicos ya sabemos que hay un punto en el tiempo potencial hay un punto en el tiempo potencial en el cual lo que era potencia de pronto se convierte en realidad necesitamos la memoria de lo que hubiera sido si hubiera sido y esas son las cosas de los dinosaurios no hubo dinosaurios nunca hubo dinosaurios pero hay una memoria potencial de los dinosaurios porque sin dinosaurios no podemos entender las causas que se desarrollaron hasta llegar a una realidad como la que sí llegamos a conocer y comprender necesitamos la memoria de los dinosaurios para poder establecer ahora avancemos apenas un paso más en esa idea de la historia y este va a ser el principio al menos el último punto del trono en nuestro estudio de hoy y entendamos que es lo que nos dice el general de Kabbalah de modo bastante hermético oscuro lo explica el vallento Bakadosh el iniciador de la Hasidut de fondo maravilloso tú estás siendo creado en este instante por por caso y eso es que se va a pensar al fin y al cabo nosotros decimos en nuestra fila Mechabesh Mechoniotamit Maaseh Berjit que renueva cada día siempre Maaseh Berjit la acción de Berjit la acción del Génesis la acción creativa qué quiere decir que renueva quiere decir que yo he sido creado en este mismo instante acaso acaso yo nunca me vi en persona con mi señora que están cargando peor mucho más acaso acaso yo nunca me vi en persona con ninguno de mis cuatro hijos así abunda y se complica acaso eso nunca sucedió porque yo acabo de ser creado y ellos también acaban de ser creados y tú y tú y tú en este instante ¿y cómo es que ustedes llegaron acá hoy? yo les dije ayer ¿cómo les voy a decir ayer si ayer no existíamos? pero acabamos de ser creados en este instante con la memoria necesaria para ser quienes somos en este punto de nuestra propia evolución en realidad a cada instante es eso lo que sucede a cada instante estamos siendo creados por ello es que enseña el jacidut que en realidad la jacidut lo traduce pero la camarada enseña dos mil trescientos dos mil cuatrocientos años atrás que el poder de la tiyubá el poder de él distinto de retornar a la verdad y de proponerse un cambio radical en la vida de uno de un instante para el siguiente es tan grande pero tan grande que no solo puede borrar las perforaciones de uno y los errores de uno puede multiplicarnos por persona puede convertir todo lo que hayamos hecho mal en el pasado en mérito de bien porque en realidad todo eso está aquí todo eso está en nuestra determinación si yo decido hoy que no voy a volver a profanar jamás que detrás de ayer ningún mandamiento de la Torah si yo decido hoy que voy a pasar a ser un socio fiel de Akadosh Baruj Hu en el Tikún en la enmienda de la rectificación final de la creación para atraer la realidad definitiva yo no solo lo estoy decidiendo para adelante maravillosamente también lo estoy decidiendo hacia atrás ¿alguien de ustedes lechó alguna vez un cuento de ciencia ficción? yo hace muchos años que dejé de leer para nosotros casi nada que no tenga que ver con el Torah salgo para usarlo para el Torah pero recuerdo siempre el primer cuento de ciencia ficción que leí que fue de los nueve o diez años y es más nunca volví a encontrarme en ese autor en ningún lado creo que se llamaba un autor que se llama que nunca dormí hoy no tengo idea de como llegó a salir de mis manos yo era un pequeño tratando en biblioteca a los ocho o nueve años cada vez que me llevaban a los puristas y a los puristas le ordenaban a mis padres que me quitaran todos los libros de mi dormitorio que se hacía que yo por negar a tomar la luz del otro me iba a quedar ciego este Joe Haldeman escribió en aquel librito que leía a los ocho o nueve años un cuento que me marcó para siempre mi reflexión filosófica acerca del tiempo y luego cuando empecé muchos años tarde a estudiar cabalá y entendí de qué se trataba en este cuento había un científico genial científico brillante como la mayoría de los científicos geniales brillantes era un científico loco era un tipo que se olvidaba de todo que no tenía presente nada no sabía ni dónde estaba no se acordaba si estaba en su casa del otro lado un día llegó a su casa parece que fuera de la hora ritual en que llevaba a su casa y al modo de un chiste que alguno de los abril por acá me contó los únicos días de pronto abrió la puerta de su dormitorio y Hasle Janila no sobre nadie de nosotros halló que tal parece que su esposa le estaba sintiendo infierno y nada menos que con su ayudante en el laboratorio entonces se puso a gritar pero ni su esposa ni su ayudante lo escuchaban ahora tal era su furia que decidió matarlos inmediatamente tal era su genio que la primera idea que se le ocurrió para matarlos fue construir una máquina del tiempo viajar al pasado y matar a los ancestros de ambos de modo tal que ellos no pudieran haber nacido entonces tan terrible era su vida y tan grande era su genio que logró efectivamente creer inmediatamente una máquina del tiempo y viajó al pasado y fue a la casa de sus suegros cuando sus suegros eran jovencitos y se acabaron de casar y les pegó un tiro a ambos y los mató y no contento con eso dijo no no pero andás a ver que va a suceder fue a la casa de los padres de cada uno de sus suegros cuando eran pequeños y también los mató a los cuatro y después se dirigió a la familia de esos ayudantes del laboratorio y así destruyó varias generaciones de sederas matando a todo el mundo y luego volvió al presente se volvió y luego se desesperó cuando vio que nada había cambiado allí estaban los dos en el dormitorio se salió corriendo de la casa y de pronto se empezó a dar cuenta salieron los gritos de la casa y fue a la casa del amigo y fue a la casa del otro y nadie lo veía y nadie lo escuchaba se había entornado él mismo inadvertido porque lo único que había podido hacer era destruir su propia línea de tiempo en realidad no había podido entrar a la renta de tiempo de nadie más que no fuera la suya propia igual que el de ayer esto también se merecería hacer un cuento jacínico con una experiencia profundamente jacínica de alguna manera esto nos puede ayudar a comprender porque hay algo de eso nosotros somos capaces de modificar nuestro pasado hacia atrás la Torá nos enseña a modificar el valor de nuestras vidas hacia atrás nosotros podemos resignificar el pasado por vía de rectificar el futuro porque si todas las cosas que hicimos indebidas alguna vez terminen llevándonos a que somos a que somos premiados de sacralidad que solamente iluminamos porque solamente nos proponemos iluminar entonces de pronto hay tantos estudios profanos que hicimos alguna vez y que en sí mismos estaban mal pero si hoy decidimos reconvertirlos hacia lo sagrado eso ya no es tan mal ahora aquello que en aquel momento hicimos que tenía valor de pecado de pronto aquello allá atrás se convierte en misba ¿se entiende el video? aquello es algo inmensamente peritorio porque yo aquello ahora pasé a utilizarlo para algo que es eminentemente sagrado estoy inventando lo que hice antes por vía de lo que hago mañana cambio realmente el valor de lo que hice ayer no hay ninguna otra doctrina de todas las que los idólogos de las a todos sus tipos de especies hayan inventado la historia de la humanidad que le permita a alguien de verdad de esta manera modificar, resignificar completamente el pasado nosotros cuando escribimos la historia la escribimos para explicar lo que vamos a hacer mañana para eso escribimos la historia de los idólogos para eso viene la Torá y nos cuenta cuentos ¿qué son los cuentos de la Torá? si el sentido de mis planos de la Torá fuera esos cuentos vayan, son un poco aburridos podríamos escribir cuentos muchas veces personalmente hice alguna vez varios talleres literarios yo me ofrezco de voluntario puedo escribir cuentos mucho más ingenuosos ¿para qué están esas narraciones entonces ahí? esas narraciones están para que entendamos que es lo que es el usador esas narraciones están para darnos un molde que explique ¿cómo podemos entender eslabón tras eslabón nuestras propias cadenas? ¿se entiende la idea? son paradigmas por eso ayer pudiéramos estar hablando de Abraham caramba, ¿verdad que todos saben que estábamos hablando de nosotros? no estábamos hablando de Abraham en realidad nunca hablamos de Abraham como personaje histórico no podemos recibir media hora ¿qué hacemos sobre esto de la confidencia? pero no es eso Abraham es el paradigma del Geset Abraham nos enseña a utilizar nuestro brazo derecho nuestra voluntad del alma nuestro deseo de bien nos enseña a entregar para ser capaces de recibir el recibir es Itzhak de todos los primeros de la vida de Itzhak tenemos que aprender cómo es el arte de recibir cómo es el arte de a rebujarse en uno mismo cuando hace falta cómo es el arte de quedarse quieto cuando es tiempo de quedarse quieto porque no siempre es tiempo de andarte riendo de cada mujer a veces es tiempo de callar como dice el Moeben hay momentos de hablar hay momentos de callar hay momentos de alegría hay momentos en que se germina la tristeza pero vienen los retos de la Torá para enseñarnos a intentar rectificar uno de los bonos para unirlo al otro tomar ese tipo de roto del que hablábamos ayer y convertirlo solamente en un arma poderosísima en manos de Abraham ¿se acuerdan de lo que yo hablaba por eso? pero no todos los que estaban presentes estaban en el jefe los que no estaban en la grabación el día que Chávez decida darnos producción en esta red para poder escribirle un análisis de lo que hicimos allá yo le pedí a al mujer David que nos agregaran la foto de Chávez aquí no, para tener a quién sería el arte porque echamos la culpa de él los problemas que nos pasan estamos cerrados los problemas que nos han hecho los funcionarios Dicho todo lo cual en los cinco encuentros que llevamos celebrados acerca de el jefe el sexto con los amigos de la OXI porque ellos lo van a ver en el video cuando esté grabado en el jefe y yo le dije ayer lamento inmensamente que me están presentes hoy aquí pero bueno hoy nos tocó a todos nosotros juntos y espero que mañana ya hubiéramos un poquito de subir la canción para nosotros en estos cinco encuentros intentamos hablar acerca de la palabra de Chávez y del primer verso de la Torah enseña el Zorah Kadosh vamos a decirle de grande a Bershid enseña primero el Zorah Kadosh que en el primer capítulo de Bershid del primer capítulo de Bershid podemos deducir toda la historia pasada, presente y futura y todo el sistema toda la composición química, física y biológica de toda la creación y eso ya es un poco sorprendente y algunos pueden estar en rato entonces casi me da miedo decirles que también el Zorah Kadosh que no hace falta todo el primer capítulo de Bershid alcanza el primer verso de Bershid y quien sabe estudiar y entender algo a partir de otra cosa quien sabe deducir con mente verdadera y con la lógica elevada y no con la lógica de Aristóteles que abarró la realidad de martillazos que se paró física con la lógica de Bershid que la lógica de Bershid quien sabe comprender de veras quien sabe entender las formas de las letras y los colores de las letras y las sucesiones de las letras en términos de series priméricas y de series geométricas etcétera puede deducir del primer verso de Bershid todo pero también de la primera palabra se puede deducir todo y la palabra Bershid se puede deducir todo y para eso existe el libro Tikunay Zohar que es el mayor advento del Zohar Kadosh y con eso las rectificaciones las enmiendas del Zohar es una serie de 70 estudios realizados por Bershid a partir de las distintas preguntaciones y variaciones de la palabra Bershid y allí está explicada la creación toda no hay que quedar nada toda la creación es explicada de la palabra Bershid pero para quien se atreva de verdad en ese sentido enseña a lo que se llama Mario Javier que de la letra B con que empieza la palabra Bershid y con que empieza la toná se puede comprender la toná de la historia interna de toda la composición de toda la creación y la vida de uno mismo y no hay una sola persona que haya existido insista o vaya a existir que no esté incluida no le se puede comprender a partir de la Bershid de Bershid entonces en estos cinco en estos cinco cuentos que hemos hecho hasta ahora hemos repasado algunos de los métodos de estudio y algunas de las conclusiones que aprendemos a sacar por los distintos métodos de estudio a partir de la palabra Bershid y de su contexto y nos hemos guardado para hoy uno de los métodos que todavía no estudiamos la mayoría de los estudiamos ahora y nos voy a introducir dice Mirkei Avot en el capítulo de nuestros padres en el Mishnah que con diez pronunciaciones fue creador de Asadama, Amarot y Bragaon que son esas diez pronunciaciones cada vez que el creador dice cada vez que el otro dice Bayum el Elohim y dijo Elohim ahí hay una pronunciación como decíamos ayer podemos traducir los dos términos científicos y decir que el primero de esos dichos es y dijo el que E es igual M por ciento a los dos y fuera luz la forma de la relatividad decir cada uno de los diez ahora a veces nuestros sabios nos hacen pequeñas trampas y nos obligan a pensar no podemos meramente tomar las palabras de nuestros sabios sin digerirlas y dar lo que tiemblas descuidadamente por ahí porque podemos a veces quedar en el ritmo y yo digo que hay diez pronunciamientos de esos y alguien que ustedes de pronto por pura prevenciedad tiene un libro de Medellín en el roncillo y lo abre y empieza a contar y se me va a saltar y me va a decir pero no hay diez Bayum el Elohim hay nueve como diez Mahámaros y hay nueve veces Bayum el Elohim que no se saben bien por eso pero los sabios en la Mishina también sabían que había nos están mandando a pensar si por esa Mishina es discutida en la Gemara la generación siguiente de sabios que vienen y discuten acerca de que nos están enseñando los sabios de la Mishina vienen y nos enseñan algo maravilloso porque son diez porque yo veo en el equipo escrito nueve veces hay dos victorias y las dos son verdaderas la primera de las lecturas en realidad no hay una primera y la segunda la primera que vamos a mencionar dice que hay otro Bayum el Elohim más pero que tiene otra palabra en el medio al final de la creación porque ya fue creado el hombre en el noveno Bayum el Elohim y fue creada la mujer dice la Torá Bayum el Elohim y dijo a ellos el Elohim es el momento en que el Creador acaba de terminar de crear la espía de la creación que es el hombre y va a entronarlo como rey sobre la creación porque la creación no está completa la creación ha sido creada especialmente pasera y completa porque nosotros somos socios del Creador en la creación ese es nuestro trabajo fuimos encuestos en el punto más denso de todos para que aprendamos a completar la creación rectificar la materia de modo tal que la llevemos la materia lo más denso de todo al plano espiritual visto que ese lo que va a llevar a la Ema El Elohim y lo dijo a ellos el Elohim es el Dés en formato mal en la décima pronunciación porque la creación en realidad no es tan completa no hace falta que el hombre sea quien la lleve a su finalidad y su futuro. Esta que es una de las dos lecturas que vamos a compartir hoy en la semana próxima, a esta misma hora, a este mismo canal, desde Montevideo, y con ayuda del creador estando de verdad conectados en el canal, donde Chávez no lleve. Hoy vamos a tratar de hacer un breve sobrevuelo sobre la segunda, y la segunda tiene algo fascinante para hacernos como premisa inicial. Dicen nuestros sabios en el lenguaje de la Esmaraya en Romeo, Bereshit Nami Mahamaru. La palabra Bereshit con que empieza en el Torána, también es un Mahamaru, también es una pronunciación de los otros. Es la primera. Y está oculta, porque los 10 Mahamaru se corresponden con las 10 Semirot. que es el Mahamaru, 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 que es el Mahamaru. Ahora, hemos aprendido y hemos estudiado, que esas 10 Semirot, tal como les dije ahora, no son la única versión de las 10 Semirot, pero cuál es la otra. La otra versión de las 10 Semirot empiezan en Mahamaru, empieza en Mahamaru. Entonces tenemos que hablar de Keter Hohmavina, tenemos Hohmavina la. ¿Verdad? Cuando es uno y cuando es la otra. Enseñen nuestros sabios que Keter Hohmavina es visto desde arriba, como si fuera posible. Visto desde el lado del Creador, la primera Semirah es Keter, la corona. Es una Semirah en la que se hallan las potencias que van a dar lugar a toda la creación. Allí se halla la fe, allí se halla el poder del deleite. Y como se halla la fe y el deleite, allí se halla la voluntad. La voluntad más alta de todas. Pero mirando el árbol de Semirotico desde aquí abajo, mirando el árbol de la vida de nosotros, el Keter no se ve. Porque no tenemos herramientas para ver el Keter. El Keter es demasiado abstracto, por eso tenemos una saliente capaz de concebir el Keter. ¿Qué es lo que si vemos? Vemos una protección mental del Keter. Por eso vemos Hohmavina, que se corresponde con la capacidad analógica de las mujeres en la edad del 80. Y a partir de que somos capaces de analogía y de análisis, entonces unimos la analogía y el análisis de modo armónico y proyectamos en ellos la voluntad. Y cuando proyectamos en ellos la voluntad, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que la sabiduría y el entendimiento adquieren el control del sistema nervioso. Adquieren el control de todo lo que hay por debajo de ellos. Adquieren el control de nuestra acción. Porque al fin y al cabo nuestra acción es punitiva. Todo lo que nosotros hagamos por nuestro cuerpo es movido a partir de impulsos enéctricos que circulan a través del sistema nervioso. Por eso nosotros logramos que no sea el sistema nervioso que controla la mente. Que no sean los instintos de abajo los que tendrán a la mente de arriba y los que pueden ser lo que ellos quieren. Sino que al revés, que Josmaille y Nadal dicen, tomen la voluntad y con ella controlen todo lo que hay abajo. Allí tenemos nada. Nada de ese conocimiento. Y la reina tina del conocimiento acude en nuestro auxilio para entender de qué se trata. Es más fácil de entender en francés que en español. Conocer en francés se dice cométre. Conétre quiere ser com-nacer. Nacer con... Es un nacimiento en sí mismo el conocer. Porque es el dar a luz una realidad nueva que no existía antes. Hasta que no tenemos nada. No tenemos de verdad control sobre nuestra propia vida. No tenemos control sobre nuestra acción. No tenemos verdaderamente libre de heredería. En realidad no tenemos verdaderamente heredería en absoluto. ¿Por qué? Porque va a ser todo lo que hay por debajo. Va a ser... Gracias. Hasta que no tenemos nada. Hasta que no tenemos conocimiento de verdad. Y capacidad para darle órdenes a nuestro sistema nervioso. Para que todo lo que somos, de veras, funcione a partir de lo que en las estrellas más altas. Las que de verdad reciben luz, indican, somos animalitos. Que todos somos animalitos. Y nos llevan de las narices para cualquier lado. Cualquier cretino y nos dicen, es hora de cambiar. Y allí vamos a meter papelitos en cualquier lado. ¿Y qué importa? A ver qué va a cambiar. Si no soporta, no soporta. Lo que importa es el tono. Nos persuaden de cualquier cosa todo el tiempo. Es hora de comer cosas con colorantes cancerígenos. Demostremos que hacemos lo que queremos. Les llevamos y compramos todos los caramelos. Envenenamos a nuestros hijos por todo tipo de basura. Para que cuatro o cinco tipos se lleven de dinero. Porque no estamos pensando. Nos soltamos frente a la pantalla bomba. Y dejamos creer la resolución. Ahora, novedad. Tenemos capacidad de que las cosas no se hagan así. Tenemos capacidad de elevar al conocimiento. Andado. Íbamos a hablar de Bergin. Pero en realidad ustedes se den cuenta que estamos hablando de Bergin. Porque dijimos que Bergin es lo que se repite absolutamente todo el tiempo. Y Bergin es la generación de ese árbol de la cifrón. Es la generación del árbol de la vida. Y eso se ve en el instante mismo. Imagínense si gracias a que estamos tratando de comprender algo de Bergin logramos que esta vez en mí Bergin opere bien. Que no se desatorrillen las cosas en mitad de camino. Que caramba, que cuando estamos llegando a la meta, a armar las cosas, no se derrumbe todo. Por cualquier falla de esas técnicas que ocurren. Porque sí. Porque nos dejamos persuadidos. Nos permitimos depender de aquellos de los que no hay razón para que seamos dependientes. que no lelama a su parютTE, pero que no debe ser la millón Heath, pero no hay problema. Pero no hay problema. No hay problema. Pero no hay problema. Y ese tan vilón es más bravo. ¿Qué hasta entonces es un ens wrote? pero nunca. No llegamos a ver que no. Por eso Benchim es un no amargo. No es menos un pronunciamiento que el vigor sea la luz. Es tanto como ellos un pronunciamiento. Pero es un pronunciamiento que no tenemos capacidad nosotros de conseguir, de atrapar. Nosotros lo podemos ver, en lo mejor de los casos, porque pone invertido. Nosotros no podemos deducir que es indecebible que esté allí. Entonces, para completar el último punto del pronunciamiento, pero es que en realidad esto no es un pronunciamiento. No hacemos otra cosa que un pronunciamiento. ¿Quién puede de verdad entenderlo? A lo mejor ayer al menos podemos prologar dos pronunciamientos. ¿Acaso algún día lleguemos a los pronunciamientos de verdad si ayer nos quiere mucho? El caso es que hay... No es imposible entender lo que viene a los pronunciamientos y entenderlo a sus pruebas. Toda la jesedud se basa en una enseñanza fundamental del Bar Shinto Makadosh, que dice que toda enmienda, todo tijuno, tiene tres etapas. Estas etapas que no son santiámenes, no son intercambiores. Cuando uno quiere rectificar algo, cuando uno quiere inventar algo, debe empezar por la etapa número uno que se llama en hebreo Agh-Na'a. Agh-Na'a quiere decir su visión, no la visión de él, sino el acto de someterse a la realidad. ¿Qué quiere hacer sobrecarse a la realidad? Yo, de pronto me doy cuenta que con mis lentes veo a mi instruccionado, voy a una curiosidad y le pido, por favor recétame y fábricame unos lentes con los que yo realmente vea lo que hay para ver en el mundo. Yo quiero ver lo que es de verdad. No quiero vivir más en fantasías y negras. Yo quiero ver la realidad. Porque cuando yo vea la verdad, la realidad, y sepa que es la realidad, me voy a someter a ella. Voy a dejar de fantasear. Si yo sé, por ejemplo, que mi destino depende mayoritariamente de mí. Voy a dejar de echarle la culpa a mi mamá. Voy a dejar de echarle la culpa al Estado. Voy a dejar de echarle la culpa al destino. A la suerte. A la novia que me dejó. Al fabricante de caramelos o a quien sea. Yo veo realmente que yo cuento con las herramientas. Yo. Porque ayer me las dio. Para determinar si soy bueno o si soy mal. Si hago el bien, si hago el mal. Si soy feliz, soy infeliz. Por ser feliz o infeliz no depende de ser dueño del mundo. Sino que depende de saber. Aprender a ser feliz con las herramientas que ayer me da a mí. De saber que todo es para bien. Entonces, la primera etapa es la sumisión. Someterme a la realidad tal cual es. La realidad tal cual es indica, por ejemplo, que para cada persona hay otra persona, necesariamente del sexo puesto, que ha sido creada para ser su complemento en esta vida. Si a veces estamos muy ansiosos y acabará enseña de modos bastante terribles a que lleva esa ansiedad. A que uno le roba la pareja a otros, en cadena. Porque cada uno se dedica a conquistar al primer candidato que encuentra por miedo a quedarse solo o por lo que sea. Y esa pobre niña que tenías adelante, estaba destinada a ser la pareja de otro dentro de diez años. Y a veces pasa incluso, esto lo explica el Ariel Kadosh y es horrible, lo explica el Ariel Kadosh. Fíjense hasta que punto hay que cuidarse y mirar su bileza. El Ariel Kadosh le hace preguntas y a veces explica de este modo fenómenos de lo alegre que ninguno de nosotros conozca de eso. Pero casos de gente que muere muy joven de un modo inexplicable. Y muere muy joven porque está casado con una mujer de otro en la mayoría del tipo. Y hay un momento determinado en el cual el verdadero marido de su mujer tiene el mérito completo para acceder a su esposa. Y ya no hay quien se le pueda explicar. El que se casó con ella tiene que desaparecer de madre. A esas puntotas, eso lo explica Ariel Kadosh. Y así se mueven las almas de uno a otro lado. Y así a veces la ansiedad, la soledad, la angustia, el deseo, el desdiento, nos llevan a algo que en términos espirituales es provisco, aunque en términos físicos no. Solo porque no nos permitimos el extendimiento y no nos permitimos la serenidad y no nos preparamos para comprender de verdad de que se trata. El primer punto entonces se llama Bajná. Cada cosa hace su tiempo. Cada cosa hace su tiempo tanto en términos de etapas vitales, de formación vital, de edad, de lugar en que está uno, de aquello con lo que se encuentra, del contexto social, del contexto educativo. Hay un tiempo para cada cosa. Lo dice y puede que lo explica por qué a vos. Lo dice que persistés. Hay que estudiar todo eso para entender y llegar al punto de la imaginación. Hay gente, yo conozco seguramente a ustedes, lo digo por mí, pero a veces pasa que una persona cambia radicalmente su situación. Alguien que tenía mucho pasa a notar nada. Alguien que no tenía nada pasa a tener mucho. Y no se da cuenta que al cambiar la situación cambia la vida de juego. Y de pronto, el que de subito tiene todo y el que no tenía nada, sigue actuando hacia adentro. Como cuando estaban pidiendo de todo. Sigue actuando y no se da cuenta que era su propio cambio, que era un cristal de otro lado. No se da cuenta que si antes tenía que pedir, ahora tiene que dar. Por ejemplo, aquí se va. A veces el hombre que encuentra a su pareja, encuentra a la esposa y la tiene en matrimonio. Pero como que hay algo dentro de él que está desconectado y su sistema de instintos no se dan cuenta que ya encontró su hogar. Y ahí encontramos hombres que son crónicamente infieles. Pero no por malos. No son malos. Sino porque no se dieron cuenta que ya es momento de dejar de... De dejar de ir porque ya encontraron, ya tienen su hogar. Y siguen cada vez que encuentran un bonito rostro intentando seducir ese bonito rostro. Porque siguen en la búsqueda. Siguen en la búsqueda, vayan a saber de qué. Pero siguen en la búsqueda. Lo mismo pasa a veces con mujeres. Su misión. Estar bien atentos y saber siempre cuál es mi realidad. Y estar atentos a esa mi realidad. Y a partir de allí pasar a la segunda capa. La segunda capa se llama Amtala. Ustedes conocen sobre los sábados de noche. ¿Verdad? Amtala, que es Amtala. Discriminación. Tenemos todo un pago. Tenemos todo mezclado. Pero no. Esto para un lado y esto para el otro. No son los mismos. Tenemos una composición que parece ser toda ella idéntica. Pero no es toda ella idéntica. En esa pelota de plastilina que ya hemos utilizado, por ejemplo, en alguna de todos los estudios que compartimos en el año que nos pasó en la capa. En esa plastilina hay muchos colores. Nos hicimos una única pelota. Y de repente tenemos que aprender que es una pena que el amarillo esté sometido a amarillo. El amarillo vale por amarillo. El amarillo vale por amarillo. Y el amarillo vale por amarillo. Y el azul vale por azul. Se empiezo a separarme. Porque sólo de ese modo voy a poder construir un curso inordenado. Si no voy a estar siempre solamente en una masa confusa. Por la que no hay nada que hacer. Lo primero es nada bello que hacer. Yo tengo que lograr comprender las partes que componen mi realidad. Tengo que saber qué soy y qué no soy. Tengo que discriminar. La realidad esa que me enfrenta a mí es que yo de un lado y lo otro o los otros me enfrenta. Sartre lamentablemente no sabía Torá por eso decía que los infiernos son los otros. Y es el fundador del existencialismo de sus problemas. Y de ahí nace gran parte del civilismo moderno. Si ustedes se pueden pensar realmente de qué modo vive la otra parte de la gente. Y el nivel de violencia contenida y a veces no contenida que hay en la calle. Y eso está basado en varias generaciones de corridos nacidas. Bajo el imperio de la idea de que los infiernos son los otros. De que los otros me enfrentan. Lo otro es todo uniforme y está ahí solamente para servir. Y eso es terrible. Esos no lograr entender el diálogo de la creación. No lograr hacer una amaldada adecuada. No saber qué soy yo y qué no soy yo. De qué lado sí estoy y de qué lado no voy. ¿A qué me he decidido y a qué no me he decidido? Los más perspicaces de vosotros o quienes estéis concentrados habéis advertido. Que la idea de la sumisión. La idea de asumir la realidad. Es el trabajo de Guzmán. Es el trabajo de la serviduría integral. De la capacidad analógica. De poder. Comprender. Vamos a decirlo también en teoría de los conjuntos. De comprender un conjunto por comprensión. De entender que es un conjunto por comprensión. ¿Todos conocen teoría de los conjuntos? Yo puedo decir el conjunto de los números naturales. Cuando digo la expresión del conjunto de los números naturales. Todos los números naturales del 1 al infinito. Ya están incluidos en la expresión que yo dije. Eso es o no. Eso es pensamiento integrador. Eso es pensamiento analógico. Eso es comprender. Con HB en el medio. Comprender la realidad. Todo junto. Y aceptarlo. Y tomarla para mí. Ahora, después de eso. Yo necesito usar dos partes del número. Es como la luz blanca. Y el espectro de los 7 colores. Es el que se descompone en la ralla de la luz blanca. Yo veo una realidad integrada. Pero luego yo tengo que entender cómo funcione eso. Para descubrir poder picrónico. Porque adentro de la luz blanca. De pronto yo soy rojo. Pero de pronto no soy rojo. De pronto yo soy colociano. O sea, soy amarillo. De pronto me corresponde a ser azul. Yo tengo que encontrar cuáles de tono. Y eso es el trabajo de Biná. Biná analiza. Biná, el mismo conjunto de los números naturales que definimos antes por comprensión. Lo define por extensión. O sea, en Biná no vamos a terminar nunca de contar. Biná es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un millón quince mil cuatrocientos treinta y siete. Un millón quince mil cuatrocientos treinta y siete. Un millón quince mil cuatrocientos treinta y ocho. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Biná quiere conocer cada uno de los puntos para definir. Este acá, este acá, este acá, este acá y este soy yo. Porque yo sé quién soy yo, sé a qué distancia estoy de cada uno. Sé a qué me puedo conectar y a qué no. Sé qué me hace bien y qué no. Sé qué me refuerza y sé qué me neutraliza. Sé que ahí estoy en la matalá, la discriminación. Cuando yo ya pude pasar estas dos etapas, ahí llega el momento de la reintegración. Yo necesitaba comprender todo de modo integral. Luego necesitaba poder analizar ese incrementado. Para separar lo que soy de lo que no soy. Ahora, aquello que yo no soy. En la tercera etapa, caramba, yo sé que no hay nada que el Creador haya hecho que no sea bueno. Dice la camarada, en el arameo, Ponte Abid Rahman en la etapa Abid. Todo lo que hizo el Creador, todo lo que hace el Creador para bien lo hace. Dice yo, incluso en aquellas cosas que son oscuras, que en el pensamiento de la Biná, de los Abdaná, las puse entre lo que yo no soy y mejor prefiero que no se me acerque. También ahí, cuando llego a la tercera etapa, tengo que ser capaz de advertir que bajo la casca, bajo la distancia, bajo la costra opaca, ahí adentro seguro que hay una chista de dignidad, porque si no es un existirido. Jaberín, adentro de una piedra hay nefos. El modo más básico de la alma motora, existe dentro de una piedra. No hay criatura alguna del Creador en la que no le sirva, así sea la forma más primaria de todas, de un nefos. Y ese nefos viene de lo más alto de todos. No hay, por más oscuras y gruesas que sean a costra, siempre hay una esencia que es chispa de dignidad. Si no, eso que estamos viendo que existe no podría existir. Ahora llega la etapa tercera, en definitiva, que se llama Amtacá. Amtacá quiere decir entulzamiento. Esta es la etapa lista. Lo que pasa es que decía, en general, cuando somos muy ansiosos, tendemos a secundirnos directamente en Amtacá. Eso no funciona. Tendemos a decir, ah, muy bien, pero me gusta. Pero no nos fijamos en su integralidad, no nos fijamos en sus características globales, no nos fijamos, no analizamos realmente qué sí y qué no de aquello que de repente estamos queriendo avanzar o que estamos queriendo rechazar por completo. Y nos tiramos derechito a Amtacá y nos echamos la cabeza dentro de la mano. De todos los órdenes de la vida sucede eso. En Amtacá aprendemos que incluso lo que no soy yo, tengo algo que aprender de allí y tengo algo que darle. Y el mejor ejemplo de lo que viene después de la Abdalá que hacemos cuando termina el Shabbat. Termina el Shabbat, hacemos nuestras Abdalá y decimos, bendito el Creador que distingue entre los seis días de la semana y el Shabbat. Bendito el Creador que distingue entre lo que es todesh sagrado y lo que es profano. Entre esto y aquello, entre esto y aquello, entre esto que soy mí y esto que no, entre esto que soy yo y esto que no, etc. Cuando termina la Abdalá, las Abdalá. ¿Por qué nos dirigimos hasta? Seguimos celebrando igual que el Shabbat. Queremos extender el Shabbat con miedo, porque vamos a la cuarta, saludar. Vamos a la cuarta con miedo del Shabbat cuando ya no es Shabbat. Y no solo vamos a la cuarta, la cuarta es la más importante de todas. Se llama Seudad Mashia. Es la Seudad del Mashia. ¿Por qué? Miren qué bonito, ¿cuál es la descripción allí? La primera semana del Shabbat cuando la comemos, a la noche. A la noche todos tenemos sangre. Al revés, estamos ansiosos. Llegamos y nos cuesta incluso pasar todo lo que se usan y empezar a comer de veras. Porque ya lo tenemos sangre. De pronto, la mayoría, el viernes me pasa, la mayoría de la viernes a quien tiene tiempo de almorzarse. Hay algo que voy a parar para allá. Llegas absolutamente famérico. Hay que hacer un gran esfuerzo para decir todo lo que queríamos decir, viviendo los ángeles, pidiendo rajá y todo. Caramba, el estómago está chillando. La segunda Seudad, ¿cuándo es? El almuerzo siguiente. También todos tenemos sangre. Ya la tercera Seudad se nos complica porque es a media tarde. El que conoce la verdad la importancia de la Seudad de la tercera, no se basta con comer una peda y un pedacito de torta para salir mi viejo, ¿ah? Para cumplir con la unidad segura. Si lo que hace una Seudad como hay que hacer, igual que la segunda, igual que la primera, aunque ya no tenemos sangre. Entonces ya estamos comiendo por la Mitzvah. ¿Miren el valor que tiene eso? Por eso la tercera Seudad se llama la Seudad de Rahmah del Rahabim. El rameo. Que quiere decir la voluntad de todas las voluntades. El núcleo de la voluntad de Qadoshma el Qubb. Se despierta y se abre a nosotros en esa Seudad. La tercera. La tercera. Que se comienza a más tardar antes de la Cuesta del Sur. Y se prolonga todo lo que el Espíritu Facílico lo rita para formar. Pero después, Dios mío, las cuartas. ¿Qué querés de mí? No tuve tiempo de terminar de digerir la segunda. Ya me comí la tercera. Veón, en pleno Espíritu Facílico. No solo eso. Me tomé un buen par de vasos de vino en la segunda. Si es invierno, no tuve tiempo de dormir siesta. El día se terminó muy rápido. Volví a hacer un Qidush y tomar vino en la tercera. Encima me tomé una copa de vino entera en la Manfredá. ¿Vos creés que yo hago una cuarta seuda? Ahora más o menos la segunda. Porque la cuarta seuda tiene que ser antes de la medianoche. Se terminé el beat. Son las diez y cuarto de la noche. Hay que empezar la cuarta seuda. Vale en la mesa. Ensalada, pescado, carne, vino, Coca-Cola. Ya no queremos ni idea esas cosas. Todo eso está ahí y empezamos a cantar. Y hacemos una hora ya sobre el vino de vuelta. Ahí es la camas absoluta de todas. Y si con eso no tenemos energía. Ahí es donde de verdad estamos liberando a las chicas. En realidad. Que están atrapadas en el mundo. Y por qué es la seuda del Mashiach. Porque la cuarta seuda es donde arribamos de verdad a la prensa. A inventar la prensa. La última de la siguiente. La que no tiene ningún problema. Eso es lo que nos dedicamos a hacer durante todo el Shabbat. Lo que empezamos Shabbat cantando lejado límite. Y yo me disculpo porque ustedes hayan visto los shivrim previos. A sus seis o siete shivrim que estoy prometiendo. Dedicar un shivrim es explicar los diez espirotes del lejado límite. Aunque si se ponga a notarlo. Se va a dar cuenta que no es casual que sean diez las estrofas. Y diez las estrofas del mismo modo. En que tenemos diez más amarotes. Que son nueve. Más perillito puerto. Porque la primera de las estrofas es el lejado límite doble que decimos al principio. Que no nos damos cuenta que es una estrofa. Hasta que nos damos cuenta que al principio lo decimos dobles. En el siglo te explico dos veces. La primera es la primera estrofa. En la segunda se distribuye. Después de cada una de las nueve estrofas que siguen. Hay un resultado. Y es un estudio maravilloso. Te prometo lo que pasa es que siempre me quedo en el trono. Porque no me gusta. Ustedes avisenme cuando hayamos llegado a las dos horas sin la diapresa. Que eso... Pero vean que se empieza la corriente. No tengo idea de cuánto tiempo llevamos hablando. ¿Una hora? Exacto. Pero era importante entender... Primero era importante entender a nivel experiencial. que estamos hablando de las leyes básicas del Tikkun en general. De todo tipo, de toda tienda que queramos hacer. Queremos que ser capaces de traducirlo a ese régimen. De Página A, Amtala, Amtakan, etc. Y sabiendo eso... Ahora vamos a poder tratar de... Arribar... A entender cómo cada uno de los Mahamarot... De verdad sigue ese procedimiento. Dijimos que... Dijimos que... El primer Mahamar... De los días de la creación es... La Palabra Bereshit. La Palabra Bereshit tiene valor numérico... 913. 913 se parece mucho... A un número que repetimos en este libro. Es 613. ¿Y qué sobra de 613? Sobra... 300. Dijimos que... El instinto. O la formación. ¿Qué es Bereshit entonces? Yatsal Tariyat. Creó... Formó... 613. Le dio forma a las mitzvot. ¿Qué son las mitzvot? Las conexiones... Régimen de conexiones y desconexiones. Que tenemos capacidad de hacer... Entre qué y qué. Entre Shammai y Yaret. Entre los cielos y la tierra. Entonces en Bereshit... Se crea el protocolo de comunicación... Dicho en términos modernos. Entre los cielos y la tierra. Antes de que se creen los cielos y la tierra. Que se crean dos manobras más adelante. Bereshit para Eroquim. Et Hashamai y Yaret Haaretz. A los cielos y la tierra. Ahí se crea el protocolo de comunicación... Que va a regir para siempre. Entre los cielos y la tierra. Que consiste precisamente en tener... 603 sistemas. De los cuales 248 son conexiones. Son las mitzvot positivas. Son las mitzvot de acción que las llamamos. Son cosas que debemos hacer. Y 365 son desconexiones. Son puntos a los que sabemos que desde abajo no debemos conectarnos. Porque no van a ayudarnos en nuestra realidad. No van a aportarse claridad. Digamos, la prohibición de comer cerdo... De lo que se trata es que la energía del cerdo... No nos va a ayudar en el que va en nuestra realidad. Es más la confinamiento en la finalidad de nuestra presión. Para qué fue creador de cerdo? Para que nos sostengamos de comer. Para eso fue creador de cerdo. Para habernos una mitzvah más. Y siga la mitzvah del shabbat. Y siga la mitzvah. Y siga la mitzvah HAVE INANDAM ME courtyard entre noek ni su proixen. Y si cada mitzvá, beinadam nevacom, entre el hombre y su creador. Y si cada mitzvá, beinadam nevacom, entre el hombre y su creador. Porque hay muchas mitzvotas entre el hombre y su creador. Eso es Berjit, una de las tantas lecturas de Berjit. Para Berjit dijimos que está en el Keter. El Keter quiere decir el corona. Pero miren qué maravilla, que decíamos que el Keter es todo junto. ¿Y dónde se proyecta el Keter? ¿Dónde podemos aprender el Keter? La palabra Keter se incluye con una Keter que vale 20, una TAM que vale 400, una REJ que vale 200. ¿Cuánto es eso en total? 620. Miren qué maravilla, 620 es lo mismo, el mismo valor numérico de Kutmah binadam nevacom. El resumo de Kutmah binadam nevacom. Allí es donde nos presentamos nosotros, cuando tenemos abiertas, armadas, operativas funcionando. Jokmah binadam nevacom, en una formación correcta y funcionando como debe que funcionara. Allí es donde somos capaces de advertir que está el Keter, porque en Keter las incluye las tres. Ellas tres son las islas del Keter. Estudiamos la semana pasada, les voy a decir solamente muy cortito, pero eso ilustra lo que estamos haciendo ahora. Berjit para el Okim está llamada Invetar. Berjit, dicen nuestros sabios otra de las lecturas. Berjit, la cabeza, el inicio de todo, el principio que es, la Torah. Que es Berjit, con Berjit, con la Torah, ¿Quién vará? ¿Quién creó? Perdón, y la Torah sabemos que es el Keter. Entonces, con la Jokmah, que es la Torah, ¿Quién creó? ¿Quién es el único que puede usar a la Jokmah? El único que está más arriba que ella, el Keter. Entonces, Berjit vará, con la Jokmah, el Keter creó, et ha-shamayn, a los cielos, que es la Bíblah, ve-et ha-áretz, y la tierra, que es todo lo que hay uno debajo de la Bíblah. Segunda lectura de Elohim, más hacia el rengur de Elohim, Berjit, con la Jokmah, vará, el Keter creó, Elohim, que es Eloquim, Eloquim es el nombre de la Bíblah. ¿Por qué Eloquim es el nombre de la Bíblah? Eloquim, que tiene valor numérico 86, igual que Matemah, la naturaleza, porque Eloquim se disfraza de lo que desde acá abajo vemos como naturaleza, es el que crea, la Bíblah es la que con el influjo de Jokmah, Jokmah es el marido de Bíblah, Bíblah es la esposa de Jokmah. Entonces, con lo que Jokmah pone en Bíblah y la fecunda, Bíblah da luz a las siete espíritas que la siguen, a las siete espíritas inferiores. Entonces, Berjit vará Eloquim, mirad a dónde llegamos. El Keter, utilizando la Jokmah, creó a Eloquim. ¿Y para qué creó a Eloquim? Hacia Edhashamagim, hacia los cielos, que es Tiferet, y hacia la tierra, de Edhaharets, hacia la Malhut, Tiferet es lo que nos rodea, y la Malhut. ¿Qué quiere decir esto? Que creó a Eloquim, Eloquim es una manifestación del Creador, que está encargada de crear los cielos y la tierra. ¿Se entendió la idea? No voy a abundar en ello, porque realmente hablamos dos o tres horas de eso, en las grabaciones que están ahí en el web. Mejor seguimos adelante. Hay muchos más secretos, por lo pronto, allí en la palabra Berjit y el Keter, como les dije. Por ahora, bastémonos con esto, para poder relantear un pequeño dibujo. Llegamos entonces al primero de los nueve, en la Malhut, pronunciaciones reveladas. Dice la Torah, estamos en el Jumán, Bayomer Eloquim y dijo, Bayerimo, y dijo Eloquim, sea luz, y fue luz. Y hay que entender que esa traducción es mentirosa, porque en realidad, cuando decimos, Bayomer Eloquim, yegin, sea, después decimos, Bayerí, estamos diciendo al mismo tiempo verbal, solo que en español no hay ninguna forma de traducir eso. No es sea y fuera. Si el primero es sea, el segundo también es será. Si el primero es será, el segundo también es será. Es una proyección conjugada en un tiempo verbal que no existe en ningún otro idioma que en el idioma sagrado de la Torah. No hay una traducción en ningún otro idioma exacta, precisa, de esa combinación de modos y tiempos verbales. Miren qué cosa maravillosa. Vamos a intentar entender algunos, digo, hay indicios que les dije que cada una de estas palabras podemos entrar en la generación entera. Vamos a intentar, pero es un sarticón. Bayomer Eloquim, y el discólogo, y el discólogo, todo junto, tienen el valor numérico 575. Hay un solo razón, un solo verso, verso entero, verso completo, en toda la plural, en todo el canal. Torah, profetas y escritos, que tiene ese mismo valor. Y ese único verso que tiene ese mismo valor, está repetido 45 veces. Y ese verso dice así, Bayerí Dvaras de Yem, el aire de hoy. Y fue la palabra de Yem, hacia mí, para decirlo. Eso, es maravilloso. Y el versículo 45 veces. Y es el sentido de, que es el sentido de, Bayerí Dvaras de Yem, el aire de la mona. Y fue la palabra de Yem, a mí, para decirlo. Díganme si eso no es ajná, yo empiezo por, yo voy a decir algo, o sea, eso siempre es la introducción de algo que voy a anunciar, pero yo no vengo y anuncio, hoy señores vais a ser castigados, no, no, yo me someto a la realidad, la realidad es que cada uno lo juro toma decisiones, a cada uno lo juro me dijo a mí y por eso yo te despido, yo acá me someto a lo que es verdad, nada más que eso, y os invito a vosotros a hacer lo mismo, yo no vengo y anuncio de parte mía nada, yo me someto a lo que es verdad, eso es ajná, y por qué 45 veces esta versión, les recuerdo que pasó que estamos estudiando, y dijo el 15 de luz, 45 es Adán, que es la enmienda del hombre, y 45 es Geurá, porque la Geurá es la enmienda del Adán, a lo que tiene que llegar el Adán para llegar a ser la verdad, el Adán lo elegido y completo, no es otra cosa que la Geurá, por eso tiene el mismo valor medio, y que es 45 por 2 Adán y Geurá, o Adán con Geurá, el 90 que es medio, es el reglo, el hombre cuando ha logrado rectificar su realidad, rectificar su rol en la creación, al punto de estar en veginá, arriba de la cualidad de Geurá, hombre, porque Geurá, es lo que esta 2 Corfu hace en principio de todo cuando le dice al hombre, que es creado para reinar sobre la creación, es cuando el hombre de verdad, está en veginá, adquiere la cualidad de Geurá, cada uno, adquiere para sí la cualidad de Geurá, adquiere para sí la cualidad de ser quien atrae la Geurá, quien construye la Geurá, entonces se convierte en rey, no es por vía de ser un rey poderoso a priori, estar lleno de armamento y de fuerza, mirar a golpe de un grado, y no es por el tiro que tú eres constituyente de él, es por vía de ser un hombre entero, y de trabajar en la Geurá, si tenemos Adán más Geurá, eso es un rey, eso es un rey que vale un rey, y es maravilloso el modo en que la tonalidad lo indica. Otro punto más, y voy a intentar extenderme en vez de ahondar, para poder contener el lujo, pero otro punto que hay que atender, es que ese mayedit para Geurá, el aire del mor, y fue la palabra de Geurá, a mí, para decir, para que siga fluyendo, viene justo a hablar de la luz, lo que Geurá me dio a mí, para que yo lo haga seguir fluyendo, es esa luz, es el primero de los más malos de la creación, este pasú que hay ido a la Gemela y de Borno, es igual el pasú, donde ayer crea las serpientes, o los negatos, o el sol, es donde crea, debemos recordar de mi luz, estamos hablando, que estamos hablando de la luz, que existe antes que existan el sol y las estrellas, el sol y las estrellas nos dejamos para el nieve, y acá estamos en el domingo, es la luz primordial, es la luz primigénita, ahora es la luz, la luz oculta hoy día, hasta el día de la verdad, de esa luz estamos hablando, ¿cómo se manifiesta esa luz que creó el creador en el primer día de la creación? En el Ajná, en la asumisión de saber que Bayerit va en Ayem, el aire del mor, Ayem inscríbele, toda Ayem está hablando a mí, y fue la palabra de Ayem a mí, para decirlo, para que yo lo voy a seguir influyendo, para que yo reciba y transmita, eso es liberar la luz del primer día de la creación, eso es Tochmá, Jerónimo, eso es Tochmá, porque Tochmá tiene que alimentar con su luz y con su agua a toda la marea, a todo el sistema, y eso viene por el lado de la alma, por decirlo, es la palabra de Ayem a mí, para que yo fluya y lo haga fluir de lo que viene hacia adelante, y a partir de ello, mueve el mecanismo de la creación hacia bien, hacia la vida rural. El segundo de los mamarot, la tercera unidad, el segundo Bayomer Eloquim, se corresponde con la cinturada de Minam, y dice así, Bayomer Eloquim, y el que raquía habito jamay, y dijo Eloquim, hay la raquía, hay el cielo, entre las aguas, y entonces habrá una diferencia, Habdalá, lo que decíamos hacía, la Habdalá está en Pidel, y entonces se distinguirán las aguas bajas de las aguas altas, y habrá, a veces oído las aguas bajas y las aguas altas, no tiene ninguna duda. El grado de Minam, es cuando ya las aguas bajas y las aguas altas, no tienen que estar listadas, porque yo no voy a ser capaz de identificar ni las unas ni las otras, no voy a saber qué hacer, no voy a tener herramientas. Tengo que, meter un cielo en el medio, y dejar aguas de abajo y aguas de arriba. Y, además del sentido espiritual que tiene esto, que todos lo hemos estudiado en términos de las aguas que elevamos, y las aguas que recibimos, sabed que, me hayáis visto, el par de chiburis que hicimos alguna vez en Barcelona y en Lleida, sobre temas científicos, que esto tiene una implicancia, física, que ha asombrado y ha ayudado a ser ayudada, a muchos científicos dedicados, a los temas relacionados con el espacio y la geofísica. Ustedes se acuerdan del esquema que nos vendían en la escuela, de cómo funciona un ecosistema, que nos decían, poco menos que la tierra es autosuficiente, que hay agua en los mares y en los ríos. El sol la calienta, la evapora, la convierte en vapor que se aglomeran a nubes, luego viene un poquito de frío, y esas mismas nubes llueven sobre nosotros, y alimentan las plantitas, y nuevamente de las plantitas se evaporan hacia el alto, o van a dar otra vez a los ríos y a las madres, se evaporan, y sí, hay un problema en el sistema, hay un problema en el alto, no funciona, no funciona. Y nosotros sabemos desde siempre, que ayer, en el segundo día de la creación, que encruzó un cielo entre aguas y aguas, dejó aguas allá arriba. Porque Rashi explica, no me acuerdo exactamente dónde, pero me parece que es en una serie de Rashi Yenam, yo, lamentablemente, tengo el horrible defecto de, a veces, olvidar la fuente de lo que estuve diciendo. Es un defecto. Rashi explica, que están mencionadas muchas fuentes, en el que Rashi ha caído el problema. Para quien quiera profundizar en eso, de verdad, busquen, el video de Nyeida, en Policeral TV, donde abundamos en muchísimos datos al respecto. Rashi explica, que hay masas enormes de agua, allá afuera, en el espacio exterior. Que están destinadas únicamente, a proveer supervivencia, viabilidad de supervivencia, a este pequeño planeta, que dicho ya en el paso, es el único lugar en todo el cosmos en el que hay vida. Y a quien quiera ajustar, estoy dispuesto a dejar un cheque arriba de la mesa, porque así para que viva. El día que alguien descubra la verdad vida en otra parte, yo pago. Así para que sea, no hay nada. Todo lo demás existe solamente en función de este pequeño planeta. Y hoy día los científicos saben que los meteoros, que ingresan a la atmósfera en cantidades inmersibles todos los días, están compuestos en, no recuerdo el porcentaje, pero oscilan el grono del 90% de agua. Por eso no deja de impacto de choque. Por eso casi ni nos enteramos. Porque son masas enormes de agua congelada, que en el momento que entra a la atmósfera a velocidades enormes, las fuerzas de la fricción, las calientan y llueven. Pero antes no eran nuevecitas hechas del agua de nuestros ríos, como las vendieron en las puertas, sino que antes eran meteoros, puestos por el católogo, en el tercer día de la creación, para darnos de comer hoy. ¿Se entiende de qué? Miren que esto es muy fuerte. Son miles de millones de toneladas de agua. Si la memoria no me falla, hablemos de decenas de millones de toneladas de agua todos los días, que son insertadas a la atmósfera, para que nosotros podamos seguir existiendo. Es decir, es decir, no era aquel dibujito que entendieron. Y distinguió a Yem, poniendo el raquía en el medio, Inam, Pampalá, las aguas del río de las aguas de Bada. Tenemos mucho mas para hablar sobre ese punto en particular. Vamos a hablar con los futuros encuentros. Acaso en realidad, el mayor TOE, el mayor redicto, de este encuentro en particular, va a ser si logro una nueva situación, que el miércoles próximo, encontrarlos a ustedes online, porque quiero ver como sí. Entonces me voy a sentir imensamente feliz de haber llegado hasta acá y haber hecho esto. Y luego haber tenido sus tíos, después de haber tenido esta emoción de seguir estudiando, en el tercer precinto de septiembre. Todo esto es ahí solo para que nosotros lo sacamos. ¿Qué tal? Jochma, Inam. Llegamos al tercero. ¿Cuál es la próxima pronunciación creadora de Alcadosh Barató? Igual, yo es la segunda pronunciación creadora de Alcadosh Barató, ¿a miércoles? ¿Es la próxima pronunciación creadora? ¿No? ¿Qué es la segunda pronunciación creadora de Alcadosh? a la que quiere hacer bien, a la que quiere dar bien. Porque todo el sentido de la creación, el sentido último de la creación, esto lo explica Rav Shumumar Yojai en el prólogo del Zohar. Ni te sientas al entender cómo funciona la creación, si no entiendes para qué existe la creación. Dice Rav Shumumar Yojai en el prólogo del Zohar, que hizo el creador, al principio había solamente el creador, había solamente el creador, había solamente eso, había solamente eso que lo representaba con Yud Kei Bab Kei. Y no había otra cosa, no tenemos capacidad alguna de entender esa frase que estoy diciendo. Pero eso era todo lo que había, no había lugar vacío en el que pudiera haber ninguna otra cosa. O sea, ahí viene el Zinsumum, etc. Pero antes de eso, ¿para qué el creador creó la creación? Para llegar a los mundos más densos posibles, en todo el plan de la Torá, y también allí, en toda la cadena de mundos posibles, en el plan que hizo su Torá, que es lo único que hay previamente, en todos los niveles de existencia posibles, que haya presencia del creador, y que haya súbditos. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que, primeramente, gobierna de modo autocrático, y un rey? Un rey necesita súbditos. Un súbdito lo es de modo voluntario. Pero el contrario puede ser alguien que está sometido. Un dictador puede someter a los súbditos, pero no puede conseguir que nosotros lo hagan. si nosotros no quieren amar. No puede conseguir que sus criaturas, que sus potenciales súbditos, hagan de buena gana, deseen hacer algo en agradecimiento a él. Solamente va a llegar a ser rey, si tiene súbditos que ganan, si tiene súbditos que aman y ser sus súbditos. Por eso al creador no le sirve crear robots. Para que el plan funcione tiene que crear hombres que tienen capacidad de decidir si quieren o no quieren. que si fueran robots ponen a gracia. Tienen que tenerlo. Por eso levantan con los ángeles. Dicen algo que está mucho más abajo. Por eso el autor nos enseña, el camarero explica largamente, que un hombre puede llegar, puede lograr llegar mucho más alto que un ángel. Tenemos capacidad de aprender a lo que estoy diciendo. Tenemos capacidad de llegar mucho más alto que los ángeles. Porque tenemos libre albedrío en una magnitud y en una proporción en que los ángeles no. Los ángeles no tienen un mínimo de albedrío. Eso nos sacrifica que los ángeles a veces han sido destructivos. Si no tuvieran albedrío en absoluto, no podrían ser castigados. Pero nosotros tenemos un albedrío libre, básicamente completo, podemos hacer lo que queramos. Es monstruoso. Es monstruoso, ¿no? Todo eso para que, como dice la Torá en el Cifre Parime, en el Deuteronomio, Ubahar Tabahaíme, elige la vida. Todo eso, y nos dan el plano, nos dicen, puedes elegir en tus consecuencias para hacer esto. Puedes elegir en tus consecuencias para hacer esto. ¿Qué te digo yo? No seas tonto, elige la vida. Ese es todo el objetivo de la creación. Que el creador sea coronado como rey sobre la creación. Lo que hablábamos ayer, que se convierta de Elokei Ashamayim, en Elohim de los Cielos, en también Elokei Ashares, en Elohim de la Tierra. Quien quiera profundizar sobre eso específicamente, que es un tema fascinante, lo invito a ver un par de shiviviv que hicimos justo antes y justo después de las siete bodas que celebramos en Teruelino, en Bogotá, hacer algo un poco más de medio ánimo por ahí, que estudiamos muy en profundidad cómo es que el creador se convierta en rey. Y hay allí indicios maravillosos, realmente hay un estudio muy profundo. Son dos shiviviv que hicimos en Bogotá, que están disponibles en el sectorizarán.tv también. Solamente hay que buscarlo en el futuro. Yo no recuerdo de la gloria donde se encuentran. Seguramente hay los más favores que se encuentran en el canal de Breinoa. Hay una lista de canales en corricional.tv. El tercero por el cuarto se llama Breinoa Network Channel. Allí es donde se encuentran los estudios previos a este sobre Breinoa. Y si la memoria no me falla, también allí se encuentra este otro estudio. Si no está ahí, está en el canal que está encima de ese, que se llama Canal de Teshuvá por el Cusán y la Hacienda. En uno de esos dos, que realmente es un estudio fascinante, no porque lo haya dicho yo, sino porque yo también me fasciné. Y cada uno que estudia esos temas en profundidad, de las fuentes a los que yo pedí para tratar de compartirlo, pero no pueden no fascinarse. Tienen un corazón que date y quieren entender realmente para qué estamos en nuestra vida. Estamos así en Jesús. Entonces, hay que entender qué es esto lo que es. Nuestro desarrollo de un jugo quiere darnos lo mejor. Y para darnos lo mejor, para darnos todo a nuestra disposición para que seamos capaces de amar a nuestra propia vida, y por consiguiente amar a quien nos lo da, no deja que la confusión de la creación oculte de nuestra vista parte de lo que podría hacernos bien. O sea, debemos recordar que hasta este momento, como todos ustedes recuerdan, está escrito en el segundo verso de Virgen. Las aguas cubren toda la Tierra. Por ahora, si existiéramos nosotros, seríamos nosotros anfímicos. Hasta este punto. Pero lo único que podrían vivir tranquilos serían los bichos apueltos. Conozco un jugo que haya lugar para todas las posibilidades de llegar a los reyes de la creación, y que puedan vivir bien, y que puedan tener todos los recursos que la creación prevé. Entonces dice, en el Semirá de Gesen, en el Mahabal con el Prudiente Gesen, dice, Juntense, reúnense todas las aguas de abajo, en un solo lugar, y kabo, que es de la misma raíz que mikro, que se juzgan en una misma concavidad, para que se vea la Tierra así, para que haya agua para la densidad de la agua, y haya tierra para la densidad de la tierra. ¿Se entiende lo que querían? Kabo, va destapando toda la posibilidad de la creación, para que esté todo en disposición. Eso es que se lo da más, más, más. Está todo en materia prima, a la vista. Y Kabo, Kabo dice, lo que cubre a la Tierra, que se reúna en una mikro, para que se vea la Tierra. Ahora, no hace tanto tiempo que surgió una teoría, más o menos firme, de que al principio, todos los mares eran un solo maíz, todos los continentes, ustedes eran un solo continente, y saben, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá está escrito. Al inicio de todo, se juntan todas las aguas, en una única puncavidad, en una única mikro, y se ve, hay a vallar, el singular, la Tierra seca. ¿En cuánto se va a dividir cada uno de ellos? ¿En uno? ¿En qué va a dividir? En siete. Siete mares, siete continentes, correspondientes a siete cielos, correspondientes a una infinidad de otros cientes, que todos los cientes, no son sinojes, apurantes, pueden pensar, no son los otros. Eso es cada uno de los cientes. Si tienen la potencia, en lo que antes era uno, van a emerger cientes. No precisábamos a los científicos, en la primera mitad del siglo II, para saber, que al principio el continente era un solo, y el mar era un solo. Ya lo sabíamos. Estaba escrito acá. Y es un acto de jeces de movimiento. Ahora salió la Tierra, ahora sabemos que van a plantas, ahora sabemos que vamos a tener, la capacidad de encaminar, nosotros de nadar, que vamos a necesitar cienofílicos, etc., etc., para haber más oportunidades de vida. para haber más biodiversidades, como dice el mundo. Pasamos, antes de que empiecen a irse, o a morirse, o a morirse, o a morir, pasamos, a la Sefirah de Geburah. La Sefirah de Geburah, ustedes saben que la Sefirah, se dispone en tres columnas. Una de la derecha, la de la izquierda, pero no queda mucha posibilidad, me parece. la de la derecha tiene que ver con el dar, con el proyectar, la de la izquierda tiene que ver con el recibir, con el absorber, con el extraer, la del centro es el equilibrio entre ambas. ahora que vamos a llegar a la Sefirah, ahora que vamos a llegar a la Sefirah, Jozmai y Minah son un caso en sí mismos, pero de todos modos, esto mismo que vamos a estudiar ahora, a partir de la Sefirah de Geburah, lo podemos estudiar desde Jozmai y Minah también, pero es más evidente acá abajo. vamos a observar a partir de ahora, que ya se vimos que hay reunificaciones, hay reacomodamientos, para que se vea lo nuevo, eso nos va a pasar siempre alrededor de hoy. porque lo que Jozm nos da todo el tiempo, en realidad ya está ahí, solo que no tenemos capacidad de descubrirlo por nosotros mismos. Fijaos, la tierra estaba ahí, pero no está con las águas, y si Jozm no hubiera reunido todas las águas, para que se vea la tierra, de pronto jamás habríamos descubierto la tierra. ¿Veis que cosa preciosa nos habríamos perdido? Sin tierra no tendríamos calles, edificios, automóviles, polución, fábricas. No tendríamos nada de todo lo bueno que tenemos más bien sobre la tierra. ¿Por qué tanto hay aquí? Vamos a ir descubriendo, que cada vez que estamos en una sociedad de la columna derecha, en este orden de las pronunciaciones de todos los grupos, que dan lugar a la creación, nos encontramos con un recomodamiento que nos facilita la manera. Cada vez que estamos del lado izquierdo, nos encontramos con algo que sale de la potencia hacia la realidad. Era una semillita, y ahora es un árbol. La semillita estaba escondida en la tierra, no la íbamos a encontrar nunca. Y de repente, ¡pumba! es un árbol. Cada vez que estamos en la columna del centro, estamos en un punto de equilibrio dual. Estamos en algo que hace mención a la derecha, hace mención a la izquierda y genera un equilibrio. Y vamos a ver, en esa entrada mostramos, se reúnen las aguas, ¿para qué? Para que se vea la tierra. Es como que la tierra ya existía, pero es como que en ese instante la tierra nos va a ser entregada. Pero hasta ese momento no la podíamos encontrar. Imaginamos cuántas cosas hay. Cosas. Es decir, la palabra de cosas. Cuánto hay que sólo por perezosos que somos, o por ciegos decimos. Por perezosos no nos buscamos, o por ciegos no las vemos. Cuánto más hay que no vemos que no advertimos, que forma parte del regalo maravilloso de la creación que el Salvador puso en nuestras manos, en nuestra calidad de reyes y de los doctores, socios de la creación, que no sabemos. Cuántas herramientas prodigiosas seguramente hay en nuestras manos. Si nosotros malas sabemos, pero ya nos hemos olvidado de buscar. Y ya que no sabemos buscar al menos podríamos pedir, pero ya nos hemos olvidado de conseguirlo. Y ya que no pedimos al menos deberíamos saber nuestro horario. Porque no nos damos cuenta de que lo que tenemos no funciona. Y no funciona porque no lo sabemos usar. A veces armamos una radio y la radio no funciona porque nos faltan piezas. Esto no va a funcionar. Pero las piezas están. Sólo que no las buscamos. Ustedes perdonarán, hay un chiste muy cortito, que yo repito lo que decía la frecuencia, porque está hablando de esto a mí. Es como el borracho que busca las llaves de su casa abajo del farol. ¿Dónde perdieron las llaves? A unas cuadras, porque las perdieron en luz. Él está gateando a un modo de horror porque ahí no están las llaves. Todos sabemos que las llaves no están. Pero la boca ahí porque ahí hay algo. Y vivimos haciendo eso. Todos sonreimos. He probado este minicuento en infinidad de ambientes. Todos sonreimos. En infinidad de cuestiones distintas en la vida vivimos haciendo eso. Buscamos las llaves abajo del farol. No están ahí. Donde está la llave en la luna tenemos que prender nosotros. Pues ahí vamos a encontrar las llaves. Pero todo empieza por aprender a prender luces. No por tirarnos de cómodos que somos donde las luces están y vivir llorando que no encontramos las llaves. Debe ser culpa del estado que encontramos las llaves. No. O de Dios. No. Es que no hacemos nada por aprender a prender una luz. Si aprendemos a prender una luz, va a suceder que donde sabemos que perdimos las llaves, vamos a encender la luz. Y ahora vamos a hacer una llave. A eso es lo que nos está comunicando ahora. Tenemos el jefe de la que hoy nos regala la tierra que ya estaba ahí pero no somos tan torpes que no íbamos a ver si no lo narramos explícitamente. En un acto de geser impresionante de magnanimidad, ayer no narramos. Pasamos a el Mahamar siguiente. Geburá. Vayóme el Eloquim y dijo el Eloquim, Tadshé haaretz deshe ayer mazria zera, Ez pri o se pri le minó, ayer zarobo en la paredz. Todo eso en la orden que da el Creador. Tadshé. Tadshé se traduce por extraiga, pero en realidad sale del rey, del pacto. O sea, inicialmente es Tadshé, es extraiga, profesor, porque estamos hablando del pacto de la tierra. Dice, extraiga la tierra, estaba dentro de la tierra, extraiga la tierra, sáquelo para afuera. Ya estaba. Igual que la tierra, geser ya estaba y había que descubrirlo. En Geburá no es descubrirlo, es arrancar, es extraer hacia afuera. En Geburá, fuerza, rigor, contra el impulso inicial. El impulso inicial todo tiende a quedar ocioso. ¿Verdad? Todo tiende a la inercia. Pero no hay inercia, salga hacia arriba. Y naturalmente que de modo natural nada tiende hacia arriba. Si alguien va para alguna parte hacia abajo, que mucho más común. Hace falta Geburá, hace falta rigor, hace falta disciplina. Hace falta rigor para preverse, para que esa semillita se atreva a lanzar un halo hacia afuera desde el mundo peligroso. Se acuerdan mis principitos para que la rosa salga, y en vez de seguir allá dentro de la tierra protegida, en el estado terminal, en el estado potencial en que se encontraba, salga y se atreva a arreglarse al frío, a los animales, al cordero que se le puede comer, y ella con dos débiles espinas. Hace falta mucha Geburá para la rosa. Ese es el trabajo de este Magamara del Codoro Urugu. Es un problema. Y también es el beneficio de nosotros. Salen ahí, salen ahí todo lo que la naturaleza tiene para darnos a nosotros y a ver todas las criaturas que se van a aprovechar de los rosa para que todo pueda subsistir. Que la cabena funcione. Que le conoce lo largo, nos da una cuestión perfecta, que viene al final de la creación, que viene al final de la creación, que viene al final de la creación, nos va a crear a los otros. Nos da el reino ya pronto, que nos pone allá en la cúspide, para que reinemos. Y digas una cosa, ¿qué es no saber todo esto que pasa? Esos son reyes de un reino que desconocemos. ¿Tienen sentido? Vienen todos los dignitarios del reino, y te dicen, queremos que seas el rey sobre nosotros. ¡Ah, qué divertido! Te ponen una corona, un maestro, y tú no sabes qué hacer. Porque no sabes en qué consiste tu reino. No sabes qué puedes hacer y qué no. Vamos a seguir citando en literatura de las famosas en occidentes. ¿Se acuerdan del príncipe y mendigo? ¿Se acuerdan del momento en que el mendigo está sentado en el trono? Y el tipo no sabe a qué ordenar. Si no sabe qué tiene a disposición, no sabe qué pedir, no sabe de qué lujos puede disponer o puede exigir en calidad del príncipe. Nunca fue príncipe, ¿Se acuerdan del príncipe? No sabe qué hay en el palacio, no sabe dónde tiene permiso de entrar, dónde no. ¿Qué clase de príncipe puede ser? ¿Qué clase de reyes podemos ser si no conocemos nuestro reino? ¿Qué es eso? ¿Cómo los sistemas educativos de todo el mundo no se dan cuenta que hay que enseñar más severo, en profundidad, de todo lo mismo? Mucho antes que las tonterías mentirosas que enseñan acerca de las tonterías de las razones jesuitas que dieron lugar a los distintos países que han entrado en el territorio. Allá ellos. Tendremos que percibir esto nosotros. Pero miren qué maravilla. En este maravilla, por secar todo lo que tiene que ser de tierra, se corresponde con que URA dijimos. Todo ese maravilla entero, valló a merenoquim, tachéa, áretz, téshe, esan, madri, azéna, etz, pri, o se pri, le minó ayer, a robo a la áretz, mil año. Vale mucho. 5,000 sesenta y cuatro. No hay muchos versos en toda la Torah que valen 5,000 sesenta y cuatro. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. Y sobre todo el Tanaje. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. En el Tanaje. Y nueve años. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. En todo el Tanaje. Y atode la tercera. En todo el Tanaje. desde su nacimiento y él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. ¿De quién estamos hablando? De Sansón de Shimshon. ¿Tendrá algo que ver Shimshon con la Geburah? Todo es de Geburah. No hay un personaje después de Yitzhak que tenga tanto que ver con la Geburah como Shimshon. Y en realidad, en el caso de Yitzhak es a nivel paradigmático, pero en el caso de Shimshon, cada evento de su vida es una cuestión de Geburah. ¿Ustedes querían algo más preciso? Y miren que son versos con muchas palabras. Es muy difícil producir una igualdad de uno. Uno de los más grandes de Mikuvelin, cabalista de toda la historia, un gran amante de los números, por eso es uno de aquellos con quien tengo mayor apego ilusional. Había Brahma Mugafia. Y Brahma Mugafia era de los pocos de toda la historia capaz de ser en la villa de la casa. Y se dedicaba a, no se entienda de modo irreverente, se dedicaba a jugar con letras. Pero jugar con letras es jugar en el juego de todos por el juego. Ustedes saben cómo es jugar con letras. Se dedicaba, como hablábamos ayer, a convertir números de mal en números de bien. A modificar e incidencia sobre la creación, cambiando el Nahash, la serpiente que vale 758, por el Mashiach que vale 758. A cambiar a Nigarod, que dijimos que vale 300, por Ruoh Eloquim, el espíritu de Eloquim que vale 300. Se dedicaba a encontrar cómo sustituir una mala sentencia por una buena sentencia, o sea, manteniendo los valores, manteniendo la cantidad de letras, a veces manteniendo la impresión sonora. Hay pocas formas más exquisitas de eliminar el trabajo del creador. Como decía Rabia Brahma Mugafia, que su mérito lo defiende. Pero esto que hizo el creador entre nosotros es increíble. Él nos da una herramienta escondida allá en el fondo. Imagínense cuánto nos falta por descubrir. Hasta que llegamos a encontrar que la orden que da Eloquim a la Tierra, de sacar los pastos y las hierbas y los árboles frutales, sacarlos de la potencia, de la realidad, vale lo mismo que el anuncio de Yuyong que todo era que murá. Estamos hablando de que murá en ambos lados. Si nos ponemos de verdad a estudiar ambos versos, cosa que no vamos a hacer ahora. Cada uno de los versos con todas las exégesis que les corresponden, solo de estos dos versos, les prometo que es posible arribar a un conocimiento tan maravilloso de que es la Iglesia. Y a partir de allí, y a partir de cada una de las humildades que estamos viendo en este rato y en todas las que lo estamos viendo. Porque en realidad el material para el estudio que estamos compartiendo cabe en todo esto. Esto es una síntesis, no estás? Y estamos viendo títulos, o prólogos títulos. Entiendas, es muy importante. Quien tome estos dos versos y se dedique a profundizar en ellos, de verdad, va a poder comprender que es la Iglesia. Y eso es cada una de las equivalencias que estamos viendo. Y también en las que no estamos viendo. Pero en las que estamos viendo seguro. Aquí tenemos la Iglesia. Y si nos faltaba algo más. Hay un verso en el libro de Shmuel, de Samuel 1. En el capítulo 15, verso 24. Que nos va a enseñar otro aspecto de la Iglesia. Que es muy importante a nivel humano para todos y cada uno de nosotros. Y el verso dice así. Leo y traigo. Y le dijo al rey Shmuel, a Shmuel, a Shmuel, Chatati, en pecado. Que abarti al pi ha-shem ve atvarecha. Porque profané la boca, la palabra del shem, y tu palabras. Porque tuve el temor del pueblo. Y atendí a sus voces, a sus venidos. ¿Cuánto sucedió esto? Cuando Shmuel tiene la oportunidad. Cuando el rey Shmuel tiene la oportunidad. De dar un vuelo increíble a toda la historia. De modo que nada de lo que sufrimos hoy, se hubiera sufrido. Cuando Shmuel sale de la guerra contra Malek. Y Shmuel tiene la información. El cielo suficientemente fuerte. Si no se deja llevar por ninguna tentación, por ninguna debilidad. No solo extermina hasta el último ejemplar humano de Malek. Sino que también extermina a todos los animales de Malek. Porque Malek sabe reencarnarse de sus propios animales. O sea, si solo... No es que sale él de la guerra contra Malek. Siempre es Malek que salió contra nosotros. En la guerra defensiva. Pero ese momento es el momento de exterminar a los animales también. Porque de lo contrario, no existe nada. Y no solo eso, sino que todo el botín de la guerra. Nada de eso debe ser aprovechado. Todo eso debe ser eliminado. Porque todo eso está contaminado de la esencia de Malek. Y Shmuel, efectivamente, termina con el pueblo de Malek menos el rey. Y atiende al pedido del pueblo. El pueblo le dice, hemos luchado, nos hemos empobrecido y todo lo demás. Queremos los animales de ellos. Queremos el botín. Y Shmuel se lo deja porque tiene miedo que el pueblo se revere. Y deja vivo al rey un día más. Para traerse a Shmuel, para hacerle los honores a Shmuel. Para que sea Shmuel quien aniquila al rey. Y esa noche, el rey de Malek le da el tiempo de unirse a su concubina. Y dar lugar a la nueva generación del mundo. Entonces, en el momento en que Shmuel le dice a Shaul. ¿Tú qué te crees? Tú eres un rey. ¿Qué es eso de lo que tú escuchaste al pueblo? Tú tenías un orden del Creador para bien del pueblo. ¿Pero qué es eso de que el pueblo que no sabe qué orden tienes tú ni por qué? El pueblo no está a tu altura. El pueblo no tiene el conocimiento del reino que tiene el rey. Porque para eso tú fuiste nombrado rey. ¿Qué es eso de que porque el pueblo te vino a brinquear? Sí, sí, queremos las vacas, queremos las joyas. Entonces tú desoyes la palabra del Creador. Hoy el Creador ha decidido romper tu dinastía. Tú vas a dejar de ser rey y tus hijos no te van a ser. Tu dinastía se terminó aquí. ¿Qué es de Urán? Que Urán es reconocer. Es arrepentirse por la parte de reconocer los ángeles. Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. De verdad hay que ser muy valiente. ¿Por qué? Y bueno, porque quise ser benévola con el pueblo. Pero no eran los crentes. Hay que ser muy valiente. El pueblo. Y yo hoy lo entiendo y el castigo está bien aplicado. Hay que tener una rigurá enorme para eso. Hay que atreverse a reconocer que uno ha fallado, fallado por completo. Ha hecho todo mal. Hay que atreverse a separarse y decir eso. Esa es la faz de la rigurá que nos faltaba. Es la faz de la rigurá que cada uno debe aprender. Hay que aprender a advertir y reconocer los propios errores. De lo contrario, no sabemos olvidarnos. Quien no reconoce el salento de sus errores, jamás va a lograr hacer el incumbre de sus errores. Sigamos un poco hacia adelante, aunque tendríamos muchísima más para hablar acerca de esta cifra. De cerca del punto intermedio de la inteligencia de Uruguay Tifero. Todo esto apuntaremos en próximos julio. Pero quiero completar la sentencia de modo básico en los primeros minutos. Llegamos a este manual con los pendientes de Febo. Javier, para el que quede que estemos hablando en el orden de dos horas. Quiero que sepan que empezamos el domingo y ya estamos miércoles. ¿Y el miércoles qué pasa? ¿Qué pasa en el fero? En el fero que pasa, cayó venir aquí y dijo aquí. Y el Ibe Orotu y Kiyam Shomai. Haya luminarias en el cielo del firmamento. ¿Para qué? Lejabdil veina yo, veina el aire. Para distinguir entre el día y la noche. ¿Para qué? Lejabdil veinaery unas. El mío y Lejabdil, se Emily. Y serán esas luminarias. Lejabdil, serán señales. Uriabdil, ocasiones. Se laran las ocasiones. Uleyabdil, los días y los bares. el plurale de Yom, que es Dira, y de Yam, que es Man, que son 7 y 7, que son 1. Beshamim, ángelos, serán las cuatro cosas, Otot, señales, signos, letras, letras, Ot, muy bien, Moabim, que no tienen traducción exacta, pero nada más cercana es vocaciones, y Amim, Día Magra, que son lo mismo, Yamim, ángelos. En estos cuatro, como todos los cuatro, tenemos los cuatro elementos, y tenemos los cuatro heredas del nombre de Usted y de Usted. Las ambas cosas están en su modo de aquí, y el que quiera profundizar va a entender de aquí también para nosotros. Ahora, en diferentes, nos vamos a encontrar, perdón, la orden de Yem, que es un poco más compleja, sigue todavía, y dice, Y serán entonces también luminarias, en el cielo del fenomeno, para iluminar sobre la tierra. Hay una inmensa cantidad de secretos, aquí, porque diferente es el sol, es el sol lo que está siendo creado aquí, y la luna no se refleja. La luna va a ser la barajut reflejando, aunque en el primer día de la creación la luna tenía de propio, y después la aburdió. En ese primer día de la creación la barajut también tenía de propio, y se le dio una gran cantidad mucho más alta. El problema es que nos caímos, que se han olvidado mucho más alta. Acá se está generando una realidad que es de ganar, que el problema no va a caír. Entonces estamos en Tiferet, en Tiferet hay un elemento de Gesen, hay un elemento de Yegurá, en Tiferet, el perdón, la agonía, el mercado de salud, sale de una función equilibrada y armónica de Gesen y Yegurá, Gesen incluido en Yegurá y Yegurá incluida en Gesen, uno compensado en Yegurá. Miren qué bonito, porque la primera parte de la Orden que tenemos en Tiferet, dice, Y dijo, hay manas luminarias en el cielo de Tiferet, para distinguir entre el día y la noche, y serán entonces letras, señales y ocasiones y malas días y años. Esto todos juntos tiene un valor médico en el 1744. Yo digo que esta primera parte es la que viene del lado del Fese. Se va de verdad porque, por lo mejor no alargar el prólogo de ello. En el 1744, es el valor de un verso de Ensejaría, del profeta Zacarías, que dice, Hoy, 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 se lamenta el profeta, dice, que escaparán de la tierra del norte, es el discurso, la orden de Hashem, que habla un gota yamai, porque como los cuatro vientos, las cuatro direcciones del cielo, ¿no nos de sube a este obedecer? Vimos que teníamos cuatro, son cuatro, son cuatro. El primer verso que encontramos, no hay muchos, de dos, que tiene el mismo valor doméstico de esto, de que habla en los cuatro direcciones, otra vez. Hablaba de cuatro, el verso que encontramos, que tiene el mismo valor doméstico, también habla de cuatro. Dice esta profecía, que habla de los malos tiempos para el pueblo de Israel, hacia los arba-rujot, hacia los cuatro vientos, como se dice también en el Período. Cuatro vientos son los cuatro puntos cardinales. Y esta profecía viene a valer lo mismo, que los cuatro que estábamos viendo recién. Y si nos faltara algo más, hay un verso aquí en Hezquiel, en Hezquiel, capítulo 10, verso 14. ¿Sabes por qué capítulo? El capítulo 10 de Hezquiel, ¿de qué habla? Dice, ve'arba'ápanim le'ehad. Y cuatro fases tiene el... C'nei-a-k'rujot, el rostro del K'rujot. Pnei el primer, rostro del K'rujot. Pnei el segundo, rostro del K'rujot. Pnei el segundo, rostro del K'rujot. ¿De qué estamos hablando? De la Merkabam Oye, oye, cuatro ¿Qué es la Merkabam? ¿Qué es este punto de gestión? Es el simétrico de Maseber Yid Maseber Yid nos permite entender cómo actúa lo alto hacia lo bajo para que entendamos cómo puede actuar lo bajo hacia lo alto Maseber Kabam nos insinúa pistas para comprender cómo funciona lo alto lo alto en sí mismo por eso hay que ver hay que tener mucho cuidado que se atravese lo más alto y no hay que atreverse sin un maestro que a su vez haya tomado la enseñanza de un maestro, de un maestro, de un maestro no hay nada más elevado y más peligroso que Maseber Kabam Ustedes se dieron cuenta que del otro verso que valen lo mismo también hablan de cuatro que todos los cuatro se nos juntan aquí en Jesús aquí en Tefer pero en el lado de Jesús entonces nos mudamos al lado de Kikural en Tefer y encontramos de ahí un en el otro en que a Yomai se completa la instrucción y serán iluminarias en el cielo de este momento para iluminar sobre la Tierra y esto viene al lado de la Kikurá ¿Qué pasa a veces con la luz? La luz a veces nos hace iluminar, a veces no nos hace tan bien todo depende de cómo ser la luz no sólo en términos de la intensidad de la luz es un poco lo que con nosotros que la luz adecuada para nuestros ojos ilumina y una luz de la ciudad fuerte nos puede secar lo que pasa con la luz que está sobre nosotros nunca está sobre nosotros a veces nos muestra todo lo que nos muestra y a veces nos muestra a ojos de lo que nos hace toda nuestra vergüenza ¿Puedo seguirnos jugando con algo de nuestra actura de afuera? El Rey está desnudo ¿Se acuerdan de esta obra? El Rey real El Rey está desnudo ¿Cómo sabe que el Rey está desnudo? Si el Rey no viene de nuevo locuras ¿Puedo seguirnos? No sabía que está desnudo Si no es fácil de verlos Me permito un pequeño paréntesis porque esto es muy importante también Para no pecar jamás para no profanar jamás la Torá debería bastarnos con este conocimiento que acabamos de ver ahora Debería bastarnos con saber que hay un riesgo siempre hay un riesgo de que aun cuando lo que hacemos lo damos en la oscuridad siempre hay un riesgo de que en el momento menos esperado alguien nos está dando luz Hay un cuento es un cuento algo que ocurrió hace no demasiado tiempo y que que lo escuché de boca de alguien que estuvo involucrado ocurrió ocurrió que ocurrió que ocurrió que un joven y una joven salieron en un shiru salieron como se sale en un mundo religioso cuando alguien decide casarse no existe la idea de no olvidar y después ir a probarlo y después ir a vivir juntos y después en las calzadas acaso nos casamos sabemos que en la Torá el matrimonio es un misterio sagrado se busca al menos construir el amor entonces lo que se acostumbra es que cuando el joven la joven cuando están en la edad cuando están en la edad en que las hormonas pueden desmustrar peligrosas entonces a través de cada uno a través de su propio resto pasan integrabilistas las personas disponibles y las hormigas secretas que solamente los romanismes cada uno sabe y están alertas y si dijeras en la realidad de estar en el piste de encontrar a alguien que sea el candidato a ser la persona correcta o el share del otro si un joven y una joven se encontraron se gustaron hallaron que tenían los mismos sueños que podían llegar a formar una preciosas familiares cada uno que nos llevan a los mujeres del otro juntaron a los padres y se dedicaron a nosotros nos queremos casar ahora han tenido que ocuparse ustedes de armar la fiesta y le preparamos una casa y comprar los muebles y cosas por el antiguo me encanta compartir llenas entonces se juntaron las dos parejas de los padres y armaron la fiesta llegó el momento del casamiento hay una gran felicidad y el padre y el padre de la novia ya estaba logrado ocupar básicamente con una fiesta alegre siempre siempre hay gastos que hay que hacer en efectivo en un último momento las propias de los mozos este pagarles la orquesta siempre hay alguna cosa que comprar en un último momento ese padre llevó un sitio de la revolución interior del saco el padre de la novia llegó el casamiento cierta cantidad de dinero tipo 10.000 cheques que ayer equivalían a 10.000 bolígones de fuerzas hoy ya no porque no tiene lo un montón este llegó esa cantidad de dinero en efectivo antes del sal pero los gastos en el final de la fiesta pasa la jupá la jupá muy alegre empieza la fiesta siguen en el primer plato cuando el hombre y la novia vuelve el hombre y la novia después de la jupá se va a estar solos un rato luego se acostumbran que se los va a buscar bailando se los trae el cuerpo que se creen que se ponen a dos ojos a ver un ratito en la casa para volver a bailar vuelven entonces todos los hombres se ponen a bailar en gran rueda el papá de la novia probablemente le dolió un pie o no es convertido está sentado para empezar en el primer momento viene el novio y quiere bailar con su suegro su suegro se quita esa con la huella en la silla se va y se va y va a ir a consumir a un gato y va a ir a acudir a todos los hombres y demás todos ustedes ya saben como siguen la siguiente etapa vuelve mi papá de la novia y se sienta en la mesa se vuelve a progresar yo tenía algo también no hay nada se fue se fue el sobre Ahora, ese es un momento muy difícil, porque es obvio que fue alguien que está ahí. Una de las cosas que se puede hacer es parar la fiesta. Pónganse todos en fila. Llamamos a la policía a ver en el bolsillo de quién está el solo. ¿Por qué padre le va a hacer eso el casamiento de su hija? Dijo, está parado. Se perdió, es una expiación por algo. El casamiento costó 10.000 llegar más. Es mucha plata, pero costó más. ¿Qué le vamos a hacer? Probablemente salió unos 5 minutos. Fue un cambio automático. Retiró dinero de nuevo. ¿Qué le va a hacer? Volvió, pagó plata. Pasaron algunas semanas. El matrimonio feliz volvió de la nueva vida. Llamaron a la empresa o a los muchachos que habían hecho la fotografía y el video. Recibieron el DVD con el video. Invitaron a sus padres, a los cuatro padres, a la casa a ver el video. Vieron a sus padres, todos se lloraron juntos. Llegaron el momento en que la novia y la novia se fueron solos, tan solo un rato. Con el momento en que todos fueron a buscar el novio y la novia. Vuelven. Hay un punto en que se enfoca la mesa. La mesa. El agradecimiento. Se ve el padre de la novia que está allí. Se ve el novio que viene y que se va a bailar. El padre de la novia se saca al saco y lo deja allí. Están todos bailando y de repente en una esquina de un video. Se ve el padre de la novia que llega a la mesa. Mete la mano y le saca el suelo y le saca el suelo y le saca el suelo. Pero lo terrible no es que el padre de la novia quisiera robar. Lo terrible es que lo estúpido es que no se hubiera pensado que haya una cámara de video con ella. Lo terrible es que no se ve, alguien pueda no pensar que en realidad no hace falta cámara de seguridad. Siempre que están viendo. Lo que pasa es que como hemos bajado tanto el estado de conciencia, ahora toda la cuestión es cámara de seguridad. Ahora tenemos miedo de cosas muy, 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 muy abajo. Pero alguna vez nos cuidábamos del pecado. Porque sabíamos que la cámara de seguridad nos entra a todas. Ha bajado tanto el nivel de conciencia de la especie humana que hemos ido desarrollando tecnologías para gozarnos cada vez más de cerca. Pero todo eso tiene que estar solamente para hacernos acordar de que hay un creador. Y de que hay una ley. Y de que no hay modo de ocultarse de ello. Esa es la polareja, si se gusta ver ahí, debería bastarnos con eso. Para estar desesperados por entender la ley hasta su último requisito. Para no llegar a profanarlo. Para no tener ese riesgo espantoso. Este padre de esta novia no le alcanzó ni siquiera saber que hay una cámara de video por ahí. De este novia. Tal es un apetito por el dinero ajeno. Que en el momento en que los dos eran hacían así. Y no se dio cuenta que había varios. Había varias cámaras para hacer un video lindo. Y que aunque había una cámara filmando para allá, había otra filmando para acá. Pero había una cámara que estuvo prendida todo el tiempo y igual lo que hizo iba a quedar registrado. Igual ibas a pagar por ese dinero que robaste porque vos sos tan tonto. Sigamos adelante. Ya que Murá, entonces, esté dentro de tu fe. Miren que belleza la aprendizaje de Murá dentro de tu fe. Dijimos que la segunda parte del Pasú, dice Me ayúle me agarró que hay que llamar y que hayan a la área. Que serán luminarias en el firmamento del cielo para alucinar sobre la tierra. Eso tiene valor en el éxito 2123. Igual que el verso del Tehilim, del Tehilim 3, verso 6. Que todos conocen. Que lo cantamos en Shabbat especialmente. Que dice, el verso dice ¡Ach todo el peces del pezón y con el Jebrei Friyad! ¡Aún el bien y el pezón y la piedad me perseguirá! ¡Así yo no me escape del bien y de la piedad! ¡Aún el bien y la piedad me perseguirá en toda mi vida! ¡Beyyab y el rey Friyad! Y me asentaré en la casa de Friyad para todo el largo de los días. Eso, la Jebrei Friyad es feo. Yo hago todo lo posible por no tener el bien que el Kaddosh Baruj Hu me quiere ofrecer. Y de todos modos, la Jebrei Friyad del Jebrei Friyad de Kaddosh Baruj Hu, es tan riguroso el Jebrei Friyad de Kaddosh Baruj Hu, y esto es mi voluntad que está dentro del Jebrei Friyad de Kaddosh Baruj Hu, que el bien y la piedad de Jebrei Friyad me persigue. Hasta que logran atraparme. Y entonces, contra mi voluntad, me asentaré en la casa de Jebrei para todo el largo de mis días. Eh, Javier, yo estoy un poco preocupado por ustedes. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en la zona? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en la zona? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en la zona? A ver, solicitamos a un gris. ¿Quieren seguir ahora o seguimos la semana que viene? No, seguimos. ¿Sí? Sí, conseguimos. ¿Me siguen soportando? Sí. ¿Por qué allá? Yo contentísimo. ¿Por qué si vamos a hacer... ¿Por qué está esto en soda? Amén. ¿Qué es Netsa? Netsa se traduce por victoria, pero también se traduce por eternidad. Decimos que algo es la Netsa que es para todo el tiempo, para la eternidad. ¿Qué quiere decir en síntesis? Que es la victoria que se pone por encima del tiempo. El Netza es esa forma que tenemos de seguir victoriosos de modo tal que vencemos al Tiempo. Que nuestra victoria adquiere capacidad de permanencia. Que nos superponemos a las limitaciones del Tiempo. Aquí en la Sinturada Netza, en el Maramala de ayer que se corresponde con la Sinturada Netza, ¿con qué nos encontramos? En el Sinturada Netza. Y en el día de hoy, el Señor se le dio a la vida de la vida, y el Señor se le dio a la tierra, y el Señor se le dio a la vida. Y dijo el Señor, van a reproducirse y van a, se me escapa la palabra, la traducción de Shetzó, pero van a abundar, van a reproducirse, van a, van a todo eso, ya voy a acordar la traducción adecuada de la palabra en español, todo espíritu que vive en el agua, o sea, se generan los animales marinos, los peces, etc., y aves volarán sobre la tierra, sobre las fases, o frente a las fases, del cielo que pertenece al firmamento, porque recordaréis que ya hemos hablado de un cielo bajo, de la raquía, que nos separa, que le da sus siete también, sus siete escalones para llegar al cielo de verdad. Esta obra, en la que Cagdollo Renú crea los animales marinos, los insectos y las aves, tiene valor numérico 3906, igual que un verso que viene muy poquito después, apenas en el quinto verso del segundo capítulo de Bereshit, un poquito más adelante, que dice, estamos hablando de la victoria, de la victoria en general y de la victoria sobre el tiempo, que dice en nuestro verso, en Bereshit, dice, se refiere a todas las, a todas las siervas del campo, eso en el chat, en el sentido literal, se refiere a todas las siervas del campo, que se refiere a todas las siervas del campo, si quisiéramos traducirlo literalmente, se refiere a todas las siervas del campo, todo el habla, toda la conversación del campo, toda la conversación, todo el habla del campo, Terem y Eva Adets, aún no está en la tierra, pero va a estar. Y recordar ese vaso de Terem Bitzmach, todo el pacto del campo, aún no ha notado, pero notará, porque la explosión rusa Terem Bitzmach, implica que aún no pero va a hacerlo. que no indira el nombre del Señor en la tierra porque el nombre es el nombre del Señor el nombre del Señor el nombre del Señor y el Señor en la tierra sobre la tierra y la televisión y el hombre hay que trabaja en la tierra y aún no hay un hombre que trabaja en la tierra ¿cómo haces esto un victorio? ¿y cómo es esto vencer sobre el tiempo? fijaos en lo que está diciendo está diciendo que todo lo que la tierra tiene para sacar de sí hay dos razones por las que aún no y sabemos que va a suceder pero aún no, ¿por qué? porque de lo alto aún no bajó lluvia y de la tierra cuando vieron Señor Adán que es hecho a Farmin Adama polvo de la tierra y es quien debe trabajar la tierra y si no está el hombre para trabajar la tierra la tierra no va a dar nada porque sólo en función de la hombre está todo preparado en la tierra para que la tierra lo vea ¿verdad? está todo en potencia en la tierra pero no va a salir la más misericordia de la tierra pero no va a salir la más misericordia de la tierra hasta que de lo alto haya una acción de crecer de hacer desentrar la lluvia y hasta que el hombre no esté para cultivar aquí es el primero hay una acción que parece que ocurra está todo listo para ocurrir pero lo que tengo en nombre del hombre con quien acabó con el juego va a ser cómplice porque dice primero lluvia y después el hombre en el momento en que el hombre vaya a ser creado y vaya a estar ahí para trabajar la tierra recién entonces ayer va a ser romano y todo lo que está retenido va a salir hay como una demostración de control una demostración de poder no basta que esté todo listo para que la tierra vea su cuerpo acá hay un orden acá hay un sistema eso es una victoria la victoria es cuando hay control la victoria es cuando hay un sistema que opera un sistema de gobierno no es que alcanza con que está todo maduro y pronto y entonces que sale de cualquier manera aunque en realidad no es imprescindible que el hombre trabaje en la tierra para que eso pueda salir de la tierra pero como eso va a salir de la tierra solamente en función del hombre es que ayer hasta que haya creado el hombre ni siquiera va a haber hecho llover porque solo en función del hombre y a partir de ahí va a ser para siempre entonces primero en términos de tiempo todo ya está listo pero yo suspendo el tiempo suspendo la evolución de lo que está listo para emerger la tierra hasta que usted a quede en cuya función va a hacer y en ese momento lo veo la victoria completa está el hombre para trabajar la tierra y yo voy y sale todo de ahí le ganamos a esa idea de la inercia y a esa idea de la naturaleza no hay naturaleza hay Eroquim y Eroquim que viajó como si fuera posible vence a eso que parece que ocurre por sus solas vence a Vivaldi y sus cuatro estaciones y dice no, los tiempos los pongo yo los sigo poniendo yo lo de las cuatro estaciones se me interesa dice me de la gana ahora no importa si es primavera todavía no hay hombre que vaya a cultivar la tierra entonces no llueve no importa que esté todo listo para janear no llueve hay control hay victoria hay victoria hay victoria completa sobre todo lo que parece ser leyes naturales tiene que ser obvio que no son leyes naturales son leyes militares uff hay mucho más pero... no sé hasta que punto puedo abusar de vosotros en el mismo momento se debe pasar entonces vamos a leer un verso más que se corresponde con el 1906 de Tereza que también está en Terebin como el que encontramos hace unos minutos está en Terebin 98 verso número uno dice así y crea crea salvación su diestra y su brazo sagrado que es el del rigor los dos juntos que hicieron Tifer van a derivar en esta Netsach pero fijaos que en el verso anterior que vale lo mismo de que estábamos hablando de que por leyes naturales está todo listo para germinar y viene la ley del Creador y dice nos superponemos a las leyes naturales no hay leyes naturales solamente en función del hombre que va a venir a trabajar la tierra por derecho propio y por opción propia es que vamos a hacer llover y de verdad lo que ya está pronto recién ahí va a salir y ahora decimos que por qué debemos cantar a ayer porque hace maravillas cuando hace maravillas cuando sale una brisa de hierba de la tierra cuando agarramos a nuestros niños y vienen nuestros niños a casa y nos dicen me mandaron de la escuela a hacer un germinador le ha pasado a alguien y agarramos unos porotitos los remojamos le vamos a quebrote le ponemos a un algodón y de pronto viene y dice acá Capita Menech en el salvo y dice eso es y mi flautasá es una maravilla como me vas a decir que de ese poroto que estaba destinado en realidad a formar parte de mi guiso de Shabbat como me chulo de pronto viene una cosa seca eso era para estar ilizado lo comprar en el supermercado dentro de una bolsa que tiene que ver eso con generar vida algo que ya está embolsado no es el que a uno le parezca que va a generar vida y de pronto de lo que se le va a donar en los dositos únicos a los tres ojos asombrados de mi hija que pensó que papá está chiquitado yo digo mi papá de sobra en la olla y al cabo de un par de días eso es un tallito y al cabo de un mes caramba fuimos con la niña y lo sacamos de alja de vida pero lo pusimos en tierra porque ya no me gustó de este tamaño alguien tiene una experiencia eso no es como para decir Shibra ayer Shibra ayer Shibra ayer y la otra esa cantaba ayer un nuevo canto porque hizo maravillas eso era una cosa muerta estamos demasiado amiguales en que las cosas parecen naturales ¿se acuerdan de lo que hablábamos con algunos de ustedes no con los mismos que los que hablábamos ayer hoy? pero hablábamos de la Virgenina Mendoza ¿cuál es el truco que nos permite confiarnos en milagros? que en principio está prohibido tenemos permiso de la Toda de confiarnos en milagros si llegamos al nivel espiritual de sentir que todo es un milagro que la vida es un milagro constante Ribonoyerolam que milagro portentoso me hiciste hoy que salió el sol Ribonoyerolam que milagro increíble que de vuelta hoy tengo apetito y que otro milagro increíble que tengo con que saciar que sigue funcionando una agonía ¿por qué habría? vaya milagro el hecho de que no solo que dormí y descansé porque me desperté que logra como Robijanina Mendoza sentir que todo es un milagro puedo decir como dijo Robijanina Mendoza cuando su hija llegó llorando y le dijo papá se nos van a apagar las velas de Shabbat porque me equivoqué y en vez de ponerles aceite le puse vinagro y esto de que están ardiendo un par de minutos es porque las velas tenían aceite entonces Robijanina él que sabe que todo es milagro él le puede contestar a su hija hija ¿por qué lloras? el que le dice al aceite que arda le dirá al vinagre que arda y entonces las velas ardieron hasta que terminó Shabbat y con esa vela de vinagre prendieron la vela de Abdalá así funciona hay más netzach que eso hay más victorias sobre la inercia y sobre la pequeñez y sobre la mezquindad es importante que esa maravilla se generaba en el santo de nosotros los animales vainos los insectos las aves toda la evolución de la creación nos mudamos a la sefira de God cuando llegamos a la sefira de God ¿qué quiere decir la palabra God? E con reverberación E con reverberación E con reverberación pero hay varios niveles que se tienen acá en la palabra God porque God también es la raíz de Goda A que es reconocimiento y de Goda Ya que es agradecimiento y quiere decir lo mismo reverberar es devolver lo que recibes reproducir de aquello lo que recibes ¿verdad? te alfeas contra la montaña la montaña recibe pero no se nos va a quedar para esa sola que te convida a la montaña que sigue eco, eco, eco tú lo dijiste lo sabes pero cada una de las montañas cada una de las paredes donde se estropó la palabra no quiso quedarse en un agradecimiento sabe que hay que recibir para dar entonces el señal de agradecimiento hacia arriba siguió esparciendo lo que recibió de ti y en todos los sentidos son únicos eso es hoy ese agradecimiento la reverberación que sigue con reconocimiento todo su mundo por eso es el inicio termina la línea derecha llegamos a Netza que es la proyección del tiempo y ahí cuando lleguemos abajo de todo ¿por dónde vamos a empezar a subir otra vez en la línea izquierda? después de eso ¿dónde vamos a empezar a subir en la línea izquierda para devolverlo? para elevar hacia el creador en nuestras aguas bajas en nuestras aguas comunidades pero no es la más baja de la desigualdad que está en la izquierda desde aquí vamos a empezar a elevar hacia el creador que va a tener derecho a desigualdad otra vez en la desigualdad de otro dice la Torah Bayomer Eloquim ¿se acuerdan que yo les dije que en la izquierda íbamos a encontrar que siempre hay que sacar ahí porque estaba en potencia y nos sacamos a la realidad acá tenemos Bayomer Eloquim Totzeh Haaretz Nefesh Hayal Enf y dijo Eloquim saque la tierra hacia afuera Nefesh Hayal Nefesh Hayal espíritu vivo o sea espíritu que viene en vivo Nefina en sus distintas especies Behmah bestia mamífera Befremes Befaitoen todos los animales terrestres se han extraído de la tierra de la potencia a la Recepción y esto acababa en el 1171 Shalom vale lo mismo graciosamente que es como un Pazuk en el Verso del Libro del Farib en el Capitulo 7 Verso 6 que miren a que nos está llamando anche la Recepción y lo adiós y el Pazuk y lo adiós que nos han dado Y el Pazuk y el Lanjith se convirtió a un Pazuk y el Pazuk y el Pazuk que se convirtió a un Pazuk o sea, un pueblo que potencia a todos los otros pueblos, a Gerard Puebla, que están sobre las fases del tiempo. Levántate y haz lo que tienes que hacer porque no en vano has recibido las herramientas que has recibido, no en vano tienes el conocimiento que tienes, no porque sí, y a cambio de nada, recibes todo lo que has recibido en la columna de la derecha, sino para que al entrar en la columna de la izquierda te enteres que tú tienes que tomar esas herramientas y demostrar que están bien aplicadas ante él. ¿Y en qué? En producir el hecho. Tú tienes la potencia de activar a los otros. Eso es lo mismo que Naturalis pesa, de algún modo, en otro lado, como dice que el pueblo de Sarav tiene que ser un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los superiores son los que hacen el oficio sagrado, son los que tratan de conectar, de hacer las ofrendas para el pueblo entero hacia el Creador. No son los privilegiados, son los que trabajan para todos los demás, para unir a la creación con el Creador. Eso es todo. En Izzod y en Malhut, la verdad, no vamos a traer equivalencias, vamos a traer lo que sucede de verdad allí, porque si no, ahí sí, nos vamos a perder obligatoriamente en prólogos nuevos. Y no es solo acordarnos en prólogos nuevos, imprescindible para las clarencias de prólogos antiguos. Pero lo prometo para luego. Basta decir que nos quedan dos pronunciamientos, que son el de Yesod, el fundamento, que es la materia de la energía de toda la creación. Y el de Malhut, que es la finalidad de la creación toda. Iluminar a Malhut y lograr que Malhut, en este plano en que estamos nosotros, el reinado, el reinado que quiere el rey. Malhut es esa Karat Karat Karat, la novia que queremos elevar en el Jardim Karat Karat, es la novia del Shira Shilip, el cantar de los cantares. Y acá en el Yesod, que es el marido de esta novia, es el novio. Cuando llegamos a Yesod, nos encontramos que el pronunciamiento de ayer dice, Bayor Beneroquim, ¿cuál es el Yesod? ¿cuál es la materia de toda la creación? ¿Cuál es el novio de la novia? Cuando la novia es toda la creación. Bayor Beneroquim, nacea dam, betzalmeinu, kirmutein. Hagamos o haremos un hombre, o hombre apenas, betzalmeinu, con nuestro tzelem, muy mala traducción, pero no hay mejores, con nuestra semblanza, kitmuteinu, de acuerdo a nuestra semejanza, dumut, que se traduce en general por imagen, sale de domé, igual, idéntico, pinión, imaginación, lo que genera la imagen de, con nuestra semblanza, quiere decir con nuestra estructura. y, de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra identidad, pero no se queda ahí, el hombre no va a ser creado con todo eso porque sí, ni para sí, ni para nada. puede hablar, veirdu bitgat hayam y descenderán, o sea ejercerán su poder, bitgat hayam sobre los peces del mar, hueveofa shamay y de a sabel en cielo, huevema y sobre las bestias, los animales terrestres, y sobre toda la tierra, y sobre todo bicho, sobre todo animal, sobre toda existencia viva que existe sobre la tierra. Y atención, solo un paréntesis pequeño, acá hay una orden. Sobre toda la tierra debe expandirse el hombre. Y esto empieza por explicar que es lo que estaba mal cuando estaba toda la humanidad que era la primera profanación de esta Mitzvah. Teníamos la orden de extendernos sobre todo de la tierra. Y Nimbró había decidido que estuviéramos todos concentrados en el mismo lugar, bajo su mando hablando del mismo idioma. Y para eso quería la torre, para que no nos alejáramos de la torre. La torre fuera nuestro centro cultural, como las Twin Towers, que unas se tenían que destruir y las otras se tenían que destruir. Es todo lo mismo. El gran símbolo en la altura, desde cualquier lado se tiene que poder ver desde donde estés. Tenían que ser tan altas las Twin Towers con la torre de Babel, para que se viera de todos lados, para que fuera el símbolo de Babel. Es eso. El es otro. El novio de la novia, somos nosotros. Es el hombre. Y tenemos la responsabilidad de ser el novio de la novia. ¿Y quién es la novia? ¿Y quién es la novia? Novia. Llegamos a Mahut, el último de los pronunciamientos de Hashem. La Yom era Eloquim, mi hijo Eloquim. Nena Tati Lajem, lo vamos a encontrar casi con lo mismo que hemos leído hoy, pero le está hablando a Adam y Javá, ahora no está hablando para sí mismo como antes, ahora no se está hablando a nosotros, en ese momento es que se genera la malhut, en ese momento es que se entiende la malhut, nos están dando a nosotros la malhut en la mano. Nena Tati Lajem, he aquí que os he dado a vosotros, que se encuentra sobre las fases de toda la tierra, y todo árbol que hay en él, fruto, fruto de árbol, que a su vez tiene semilla capaz de engendrar nuevo árbol. Y también todo eso será alimento para todos los animales de la tierra y para todas las aves de los cielos, recordad que hasta Noé teníamos prohibido consumir carne. Un mejor romes a la haretz y a todo lo que se mueve sobre la tierra, a shurbo nefesh hayá, para todo lo que tienen nefesh hayá, tienen vitalidad, tienen motricidad, de alguna manera. Et kol yerek es en el otro lado. Todo lo que es verde y todo lo que es hierba, es para que todo se conforme. Y la base de los animales, la base de la creación, los elementos más elementales del reino vegetal, y de allí para adelante, ahí empieza la malhut. Con la ayuda de ayer, hemos cerrado menos un ciclo de estipulantes. De verdad, nos faltarían algunas igualdades que requieren de prólogos muy largos, en el Sol y Malhut. Y acaso el novio y la novia, que son este Sol y Malhut, que no son sino el resultado de todo lo que acabamos de ver. Acaso con todo lo que acabamos de ver, sobre todo si lo repasamos, pero acaso si lo repasamos en un trabajo de meditación introspectiva, vamos a ser capaces de comprender por cuenta propia a esos dos últimos que son el resultado de todos los anteriores. Y eso nos va a ayudar a entender un poco mejor quiénes somos nosotros, qué somos, hacia dónde somos, hacia dónde vamos, qué herramientas disponemos, qué herramientas no. De aquellas que disponemos, cuáles tenemos permiso de usar y cómo, cuáles no. Y de aquellas que no disponemos, cuáles, caramba, que han de ser muchas, no disponemos de ellas solo porque no nos hemos propuesto. Y no vamos a arreglar la redención hasta que no nos propongamos y no aprendamos a utilizarla hacia adelante. A mi parte, estoy felicísimo por haber compartido todo este rato con vosotros. Espero que no solo os haya sido, sino que lo sucesivo sean que se doy. Y espero que esto que para mí es toda mi inauguración, realmente así lo sea para vosotros. Y me regaléis el privilegio de seguir compartiendo el estudio de Torah en conjunto. Y que ha llegado el día, sepamos a ciencia cierta, que la verdad juntos, mano a mano, hemos participado de veras y hemos influido en el trabajo de traer a la ayuda y de producir la violencia completa, que sea ésta y me grabe y amén muy pronto en estos días mismos. Ahora no más antes de que las mujeres del Señor sigan para adelante. Amén. Amén.